vamos al lío a ver qué es lo que pasa hoy como estamos vecinos fenómeno vamos a meterlo en la radio agapito tatatá vale buenas tardes familia como estamos qué pasa aquí qué haces aquí tú qué ha pasado nada nada mira la camiseta que me compré jose una de tirantes si está bien allí aquí voy al gimnasio mira los bracitos agarrapito si te metes un tortazo no te levantas que no porque estoy subiendo estoy subiendo a subir acaso te pones más gordo más ancho mira la barriguita mira la barriguita por lo menos por alto que sea por ancho que dices cómo estamos roy pues vas a flipar hoy de verdad es de las noticias si quería se quería ruina pues ahora yo creo que la vas a tener por dos se viene ruina gracias por las tías dos días dos días dos días cuéntame nada estaba yo saliendo con la de noche de gimnasio eran las 4 a 5 de la mañana no me acuerdo que a buena hora van a buena hora salen de caza sí sí estaba 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 yo por ahí a mi rollo sabe con ella y estábamos siendo el gimnasio y veo en esta esquina no en la siguiente tres coches y dos motos si bueno llegamos a llegamos a la comisaría esa de ahí delante a la que está como frente la tienda de ropa del bahamas y me paro ahí y me dicen súbete súbete al coche súbete 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 bueno pues me subieron y me enviaron al norte en la puerta de comisaría juan josé te sacaron pistolas ahí me sacaron una micro smg no veas vale me fui bueno me cogieron me llevaron al norte me metieron debajo de un puente y nada me estuvieron diciendo que si somos muy chulos por el móvil bla bla bueno ya sabes yo por el móvil yo por el móvil no les juro nadie si son ellos que son chulos por el móvil y luego yo por eso les contento yo soy chulo en persona y me gusta verlos y tasabarlos efectivamente y nada pues por mis cojones ahora que sepáis que por mis cojones que la calle esa de bainwood es mía digo eso quién vale o del scott no se cansan no no se cansan a la hora que eran ya te digo yo que no se tendrían cansado te lo vuelvo a repetir eran las cuatro o cinco de la mañana y eran ocho o diez personas por lo menos contra mí solo y a la de noche también la cogieron pasa que cuando escucharon que era de noche la soltaron al momento está dejó la me cuelga el teléfono ahora vale antes de que te caliente antes de que no es una llamada así que tú sigue contando no que antes de que te de que te caliente si quieres me ha llamado a él de los azules que quiera hablar contigo y conmigo llámale 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 que se venga no para menos coger y nat ni scott estaban ellos cuando cogieron ayer yo ellos ellos nat y scott estaban claros y todos todos vente para el barrio drake estaban ellos sí entonces en la granada para el de la granada no murió nadie ahí o qué pasó entonces no murió o sea entonces daniel murió a tirar la granada sí sí estaban todos estaban el cola nadie la mujer el hijo el otro la nada se mató jambo él sí se la tiró a los viejos tiempo tiempo estaban todos colegas todos pobre daniel se le cayó la niña se puso nervioso por eso se metió dentro del calzón donde está hasta su taller juan jose sí la verdad nena bueno tenéis faenica ahora en 10 minutos en la rata dijimos que cada uno de vosotros se trajeran dos o tres personas para conocerlas hoy verdad aviso que se llevaron martillazo todo aquel que no lo haya hecho vale antes de que siga te acuerdas que tú y ayer fuiste a hablar con octavio etcétera tal y cual no se ibas a quedar con ella bueno pues ayer me enteré yo y lo vi personalmente de que la octavia es la novia del del kiss aquí quién es el criss el que trabaja en el castillo mi suegro su suegro hostias entonces yo soy tú y yo le seguiría tirando el rollo a lo mejor dice que sí a lo mejor se diferencia una movida con la otra sabes ayer yo le llamé y le dije de de que se quería trabajar tal no sé cuánto cambiarse de grupo y dice que no que con su grupo estaba ahí bien que no se vayan a trabajar que buscáramos otro encargado del chiringuito vamos que no se viene a trabajar con nosotros que va a trabajar bajo con tu cuñado otra con tu suegro a trabajar tu cuñado con su suegro con su suegro con eso y con el amigo a petón tengo este pein en bueno pues haya más de azul para que venga si me acaba de decir ahora exceptuando esa palla habéis conseguido a mangenterón si yo tengo uno en 10 minutos allí no sé si van a ser 10 o 20 pero como a mí me ha dicho que ayer hablé con ella 10 y media en las ratas dime a todos allí juntos reunidos 10 y media allí todos juntos reunidos a las 10 y media allí todos los fichajes ahí haré yo unas preguntas pum 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 quien vale quien no vale tú sí tú no pam 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 vale por cierto muy importante que lo hablamos ahora vamos tirando de enojo íbamos cantando un poquito porque se está perdiendo la verdad a las gitanas por aquí muy bien está volviendo a cuero que últimamente sí 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 Gracias. 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 ¿Otra china, Calé? ¿Qué? Ya lo sé, ya lo sé ¿Otra china, Calé? Es muy feo El outfit es muy feo El outfit es muy feo ¿Qué pasa? Soy limón ¿Tú también? La china, Calé ¿Cómo estamos? ¿Quién es? ¡La tu prima! ¡La china, Calé 2! ¿Qué haces? ¿Qué dices? Yo no conozco Lima, ¿no? A ver, bailate ¿Tú tenías una prima y no me la has presentado? Lo que era una mala amiga, eh ¡Vámonos! ¡Que se baila tu prima también! Claro, pero si yo trabajo Vanila Escúchame, habla a Mila en el mensaje que te voy a enviar Ah, se baila ella y todo ¿Cómo te llamas, Chula? Yo, Chamey, Placer Chamey, Chamey, Juan José Apúrate mi número Apúrate mi número, Chula, Chamey Ah, pero si te digo Me saliste Cleo en el Tinder, sí Es verdad Albo, mira, ya te conozco por aquí Abre tu número, guapa Ahí, ahí tiene Chamey Ale, Chula Te doy el mío también Ale, perfecto Venga, Chula, Malacatona Adiós Adiós Chuchu Ese fenómeno ¿Cómo? ¿Estamos todos bien? Sí, todo bien Dando una vueltita Me alegro, me alegro Pacúe Jordi Gracias por ver a sus guapetones Espérate, espérate Espérate un momento A ver, me voy a poner yo ¿Qué pongo yo? ¿Qué pongo yo? Traje negro Algo que dé miedo A ver, Juan José Sí, sí, Juan José da miedo a veces, eh Este es de capo, de capos, eh Este es de capo, eh Pero creo que hay uno que mola más ¿Cuál es el traje negro, no? Este da miedo A ver, este es de chuloputas, en verdad Eh... Tirantes... No tiene que tener colgante de Gypsy Porque si no es muy suyo, ¿sabes? Este me vale Este me vale Yo ya esto le pongo Una boina No sé qué parezco, pero... Pero me gusta Y... Una máscara negra Light Oh, blanca Esta está chula, eh Sí, sí, me gusta, eh Confirmar Venga Vale Listo Vale Pues para nada, porque soy gilipollas Soy gilipollas porque... Que tenga un buen día Venga Venga, fenómeno Porque no se me ha guardado Pues esta, aquí Venga, me sirve ¡Es que se cambia! ¡Ahora me cago en diez! Tengo que entrar con la máscara, creo Tengo que entrar con la... O sea... Da igual, voy con la máscara gitana Adiós, Amy Adiós Adiós, chula Adiós, chula, malacatona Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye ¡Hombre! Todavía trabajando Pa' esto Venga, peos te peinen Vale, vamos ¡Tu padre con el camión de Graciante Vegas! ¡Paquito! Grande Paquito ¿Qué hora es? Y veintinueve Vale, vamos pa' allá Porque la puntualidad Es algo que me gusta a mí Mamita loca Venga ¡Pando Legio! Venga, que gallo nillo Perdón Perdón A peos te peinen No tengo perdón de Dios ¿Qué hago esperando el semáforo? Porque estaba la policía al lado Si una policía me para Ya callé, lo mismo, collón No te encuentro al abandon Eres posible, no te encuentro libertad Por eso un día no encuentro así de nada Lo mismo ya callé, lo mismo Es que la mesa sobraba, que si no Hostia, da la pesta yo ahí ¡Chico, ya! ¡Tiene para adentro, desgraciado! ¡Venga, hay tres años mirando! ¡Estoy mirando ahí! ¡Está perdón nervioso! Está hablando... A ver, la china que me ha dicho Eh... Esa tía me ha dicho, o sea, refiriéndose A la otra china, ¿vale? A la Shein May A la china Kale 2 Esa tía ya me han dicho que es mi plima Y no sé ni de dónde ha salido, la verdad Vaya tela, cómo está la gente Pero a esa la dejo japonesa de golpe Concha de su madre No te cae, no te cae bien Pues no, la verdad No la conozco de nada, pero va a ser que no Pues las dos son chinicas Os pegáis en un baile bueno Sí, somos igualitas Vaya, ella con cala de Cáspel No, tienes razón, que es diferente Que ella es más guapa Perdón, pero más graciosa que tú Tú estás amarga. Pues ¿sabes qué te digo? Que te jodan, ala. A tomar por culo y voy a preguntarte una cota. ¿Me estás dando la razón, China? Sí, la razón te la voy a dar cuando la despeja japonesa. Ya verás, ya. ¿La qué, la qué? Que la voy a dejar japonesa. Ah, no, que te salga, coño. Me importa a mí. ¿Qué me vas a decir? Dime. ¿Hay que ir tapado esa leunión? Lo que quieras. ¿Sí o no? ¿A la hilo o no? Ves, ves como quieras tú, como te salga a ti el coño. Vale. Pues voy a ir con una máscara de mono, ¿vale? Venga. Venga, ya está. Porque si era broma, en verdad no voy a ir por ahí atropellando gente. Eso la pesa, la chica con la que quedamos ayer. Qué cita más extraña, ¿eh? Una cita un tanto bastante extraña. Vale, yo lo veo así. Joder, ¿quién es Drake? ¿Sí? Sí, Juan José, soy Drake, hermano de los azules. Eh, dime. Nada, que me ha dicho el roi que me pase ahí por vuestro barrio, hermano, pero estoy pitando y no sé nada. Ahora mismo no estamos. Danos 10-15 minutos si te llamo yo, ¿vale? Listo ya, mi hermano. Venga, venga. La cita fue muy rara, la cita de ayer, pero demasiado, ¿eh? No tengo nada, ¿no? Nada, sin pistolas uno impone más. O sea, no es falta tener una pistola para imponer respeto. ¿Qué pasa, Chulu? A partir de ahora, ¿qué quieres? ¿Que te llame italiano o con José ahora mismo? ¿A qué? Double G. Ahora te voy a llamar Double G mejor. Ah, José. Good. ¿Me puedes llamar? Mitchell Salgado. No. Mitchell Salgado. No. Ese era muy payo. Y Bremovich. Venga. Pero yo soy moro, ¿eh? ¿Eres moro? Sí. Ah, para ahora dices, pero... Sí. Venga. Salam alecón. Salam alecón. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Ponerse ahí en la pared todos los que habéis venido invitados de parte de alguien. Sí, claro, chacho. ¡Ya estamos todos! Eso es, ponedlo. A ver qué me coste eso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. He dicho que trajerais tres cada uno y aquí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Me podéis aclarar un poco? ¿A qué te llegará próximamente? Ah, puta, es que no han llegado todos. Los míos están ahí, ¿no? Vale. Vale. ¿Falta gente por venir, entonces? No. Por favor, la mía tampoco. A la mimo, no. Vale. ¿A quién has traído tú? Yo he traído a Sebastián y a Yacinco. Sebastián, levantad la mano. Levantadlo con la mano ahí. ¿Quién? ¿Quién has traído tú? Yo he traído la mano. Levantad la mano. ¿Quién has traído tú? Yo he traído a la FAE. Levantad la mano. Pues entonces vosotros dos, ¿a quién habéis traído? El mío llegará más tarde. Yo he traído al Molune. Aquí, chacho, aquí. Yo soy. Tú no has traído a nadie. El que más esperaba yo que fuera a traer a alguien. Bueno, no me trae a nadie. ¿Sabes lo que pasa con Ibrahimovic? ¿No lo haces bien los trabajos? Sí. Que se pierden puntos. ¿Sabes cuándo los puntos están en el negativo? ¿Sabes qué es lo que pasa? Sí. Listo. Buenas tardes. Buenas tardes, chulo. ¿Cómo has llamado? Chulo. Eso sí lo digo a todo el mundo. Bueno, pues a mí me vas a dirigir de usted. ¿Vale? De usted. De usted. No soy un chulo. Soy más chulo que tú, pero no tienes confianza para llamarme chulo. De usted. Yo voy a una entrevista de trabajo y le digo chulo al jefe. ¿Eh? ¡Me hablan de usted! Claro que sí, de usted. Listo. ¿Por qué estáis aquí? A mí porque me ha llamado el chulo. Porque nos han traído aquí para hablar. Si quiere, yo a usted le puedo decir, señor, ¿por qué estoy aquí? Dígame usted. Yo estoy aquí, señores, porque quiero hacer cosas grandes. Mi visión es algo muy grande. Entonces, yo vengo aquí y estoy dispuesto a hacer lo que sea y por eso me contacté con el señor K. ¿Dispuesto a hacer qué? Lo que sea, señor. De acuerdo. ¿Cuáles son tus especialidades? ¿Qué es lo que se ha dedicado usted? ¿De dónde sacar dinero? ¿Cómo lo está sacando? Vea, señor. Si usted quiere que yo le hable sobre mi experiencia, le puedo decir sobre mi experiencia primeramente. Yo soy una persona en la cual viene, pues, de otra ciudad, en la cual adquirí mucha experiencia en todos los términos. todo el ámbito ilegal lo conozco al derecho al revés. Entonces, yo soy una persona, amigo, de que si usted quiere, inteligencia la tiene. Entonces, yo sé todo sobre el término esto de los territorios, se distribuir el dinero, se distribuir las drogas, se distribuir todo lo que tiene que ver con los estupefacientes. ¿Sí me entiende? Entonces, yo también soy muy bueno manejando el dinero y haciendo cosas grandes. Yo no hago cosas pequeñas. Yo soy una persona con una visión bastante grande y soy una persona muy pilosa. Entonces, también, me parece muy importante si usted quiere, puede preguntarle al señor K. Yo siempre soy una persona que tiene no solo los dos abiertos, sino que también tiene ojos en la espalda, a los lados y en el frente. Entonces, creo que yo a usted, amigo, también ¿Quién ha traído a este hombre? Otra que yo. Muy bien. Hoy voy a entrar a ellos. Amigo. Contratado. Gracias, amiguito. Venga, es usted a esta fila. Gracias, hermano. En hola, buena. Solamente con una condición, ¿vale? Sí, señor. Me recuerda a salvarla, cámbiate ese pelo. Me lo cambio como usted quiera. Perfecto. Siguiente. Bueno, pues yo soy Rafael, yo por así decirlo vengo en PAC aquí. Habla más fuerte como los hombres, Fordido. Yo soy Rafael, que vengo, por así decirlo, en PAC aquí con mi colega, que trabajamos juntos desde hace un tiempo y pues he estado hablando con el chino antes y me ha dicho que me van a ofrecer un trabajo a lo que nos dedicamos y a lo que sabemos hacer. Trabajar bien, serio, cuando hay que ser serio. Sí, ya te he visto ya por lo de chulo, ya te he visto que te pones en el momento. Yo le pido mil disculpas a usted, señor, pasa que bueno, es una expresión muy, pero vamos, si a usted le molesta, nada, nosotros, mira, vamos los dos juntos, hacemos de todo, como hay que hacerlo, nos equivocamos porque somos personas, pero nosotros hacemos de todo. Si hay que mancharse las manos, ponerse la mancha, si hay que de todo. Vendemos de esto, vamos aquí, preguntamos. Esto, voy a poner una situación, ¿vale? Imaginarse un supuesto caso de que en el chiringuito está habiendo, es una pregunta para todos, ¿vale? Imaginarse de que en el chiringuito, ¿vale? Hay una disputa, ¿vale? Hay un problema de que vienen dos personas con un cuchillo e intentan secuestrar a alguien y vosotros estáis en ese lugar también con un cuchillo, ¿qué es lo que harían? Si quiere yo le puedo responder eso. Si quiere una gente con un cuchillo a secuestrar a alguien que está en el chiringuito y yo tengo un cuchillo. Sí, sí, sí. Y ponle que el chiringuito es un negocio familiar. Ese negocio, yo trabajo, trabajo en el negocio y si intento defender al hombre que está siendo secuestrado, lo intento defender para que no lo secuestre y ya luego con el hombre que ha intentado secuestrar pues se lo llevo al jefe que haga lo que quiera. Mira, señor, yo lo que haría en verdad sería por no dar mala imagen al chiringuito me esperaría, seguiría ese coche, tomaría matrículas como es el carro, informaría a toda la organización, lo iríamos a buscar, ella en un lugar más seguro los liberaríamos y a esos cabrones los mataríamos. Ya no es mala imagen, por eso después se nos vienen encima. Respuesta correcta, sí, señor. cincuenta coleta, sí, señor. Uno que piensa, uno que piensa, me gusta. Yo no me da tiempo de signo. ¿Sí? Pregúntale a Patroclo si son ellos, coño, que es un de mi más cara. Yo creo que sí que están ahí, que han hecho, que sí que va, que acá va. Venga. Eso está claro. Exactamente. No, eso no hay que decirlo. ¿De dónde vienes tú, ¿de dónde vienes tú, Negrico? Pues yo vengo de la República Dominicana. Claro. Estuve por allí desde pequeño por las calles y a cada uno. Hostias. ¡Hostia, Daniel! ¿Qué tal, señor? Yo bien, ¿y tú? He hecho una mierda, tío. Si te llamaba ayer doscientas veces, pensaba que estaba muerto con tu perdón, ¿eh? Pues poco me ha faltado, tío. Estoy en el hospital. Válgame, Dios. Tienes para moverte, te quedas ahí, te recojo, ¿cómo lo hacemos? Yo voy a tardar a ver. Voy a tardar un poquico, Daniel, ¿eh? No te preocupes, yo estoy jodido para moverme. Pues espérate ahí tus 10-15 minutos, ¿vale tus huevos? Dale. ¡Hostia! Este le vamos a apodar el Granadas. El Granadas de botes, ¿sí o no? Dejadas de ser, Daniel, ahora te llamas el Granadas. El Granada. Ha llegado, Mono. Buenas, buenas. ¿Por qué esto está aquí, Mono? Porque me han dicho que hay una reunión. Una reunión, listo, de trabajo, ¿verdad? Sí, una oferta al empleo. Acérquese, por favor, al grupo de sus compañeros, ¿listo? Hola, compañero. Ale sabe de qué es la oferta de empleo, ¿no? Sí. ¿De qué es? Pues de ser malándolo. ¿Qué? ¿Cómo? De ser un cabrón. ¡Ah! Sigamos con la República Dominicana. Cuéntate más, amigos. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Por qué quieres trabajar en esto? ¿Qué se te da bien? Pues mira, a ver, yo nací desde allí en República Dominicana y desde que era bien pequeño estuve viviendo las calles porque nací en un barrio bastante problemático. De ahí yo fui con mis amigos, tuve una gran organización. El problema es que mis amigos cayeron presos porque no pensaban con la cabeza. Ellos solo querían dinero sin pensar. Y pues la cagaron varias veces, cayeron presos y me dijeron oye, vete de aquí, brother. Yo no los quería dejar pero me tuve que ver los obligados venirme para acá y yo lo que vine a hacer aquí es que quiero buscar a una familia a la que cuidar y a la que me cuide y yo lo que sé hacer es lo que se me haga falta. Si hay que matar a alguien, a mí no me tiembla el pulso. Si hay que seguirle a alguien y sacar la información, se le saca. Si hay que secuestrar, se secuestra. ¿Hay que protegerle? Se le protege. Yo pongo mi cuello por usted y por toda la gente que entre en esta organización. ¿Te gusta? Póngase usted atrás mía. Enhorabuena, mamáñe. Ah, atrás mía, no hay grupo atrás. Es lo que es, mi pana. Ponte por ahí. Cuéntame, cuéntame usted. Buenas. Pues nada, yo vengo de España. Y ahí me han dicho de trabajar y la verdad que me hace falta trabajar y tú porque un gitano para llenar una olla hace lo que sea. Gitano. Vale. Y yo, pues, estoy aquí dispuesto a hacer lo que sea para trabajar. Ya sea chorando, robando, atracando, matando, lo que haga falta. ¿Has trabajado anteriormente en alguna organización? ¿Tú solo has cometido algún tipo de...? Eh, sí. Por aquí, en España mal, la verdad. Por aquí también. Algo. ¿Cómo? Y eso, pero eso no te saca de la pobreza en Badulá. A mí me gusta ganar más dinero y la verdad que quiero más. Listo. ¿Usted, monito? Dime. ¿Por qué debería de ficharle? Pues porque soy mejor fichaje que Mbappé. Entonces, creo que... manos levantadas celebrando, manos levantadas celebrando. Una persona echala para adelante y como hagan daño a lo mío, pues, madre de Dios. ¿Está buenas? ¿Quién ha dicho? ¿Qué Mbappé? ¿Qué Mbappé? Porque como no ficha nunca por el Madrid, pues, bueno, cada uno con lo suyo. ¿Algún problema con el Madrid? No. A mí me da igual, no pasa nada. ¿Alguno por aquí, nada? Sí, sí. Eh... Y veremos bicharabla, estamos en las ratas, en una reunión de... de empleo. Es verdad, no voy para ir. ¿Usted sabe quién es Mbappé? Si se lo hubieran alcanzado. ¿Qué es lo que es loco? ¿Usted cuál es su nombre para decirme usted? Eh... La Monita. Hola, hola. Vale. ¿Qué es lo que puede... ¿Qué es lo que puede usted aportar a nuestra organización? Pues seriedad, sobre todo seriedad. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, seriedad, sobre todo seriedad. ¿Pero que se estáis liando de mí? ¿Por qué? No puede decir que da seriedad cuando vas con una máscara de un mono. Pues, ¿por qué? Quítese usted la máscara. Se está todo enfadado. Lo entiendo, ¿por qué? Quítese usted la máscara. Hola. Entiendo que es china, japonesa, tailandesa, ¿no? Asiática, ¿no? Pues sí. Vale. ¿Qué experiencia tiene usted en esto y por qué querría formar parte? Y no me digas que es porque eres el mejor fichaje que me apetez, no. Dime por qué querría formar parte y qué crees tú que podrías sumar en este grupo de trabajo. Pues, pues mira, tengo experiencia en lo batulante, pero son una mierda. Porque la policía es más cablona que conezca, le puta que todo. Pero bueno, es un bueno aportar, pues, pues lo que me pidas. Soy polifacética para eso. ¿Respeto? Claro, sobre todo. Es lo que más pido. Sí. Si alguien dice algo, algún superior, alguien... Pues sí, así, punto. ...de nombre en la familia, si algo que no le gusta, se calla, se muerde la lengua y después le pega la pared si quiere, pero no me pone una contestación porque una mala contestación le puede costar la vida. ¿Vale? El respeto y la lealtad es lo primero que se valora en esta familia, en este grupo de trabajo. Si usted tiene lealtad y respeto, el resto, las ganas y la experiencia o lo demás, irá aprendiendo con el tiempo. Pero lo que más valoramos es eso, la lealtad, el respeto y las ideas claras. ¿Usted tiene claro lo que va a pasar una vez venga a este grupo? Sí, señor. Vale. ¿Queréis a la China trabajando? Levantad las manos, si sí, no levantadlas, si no. A partir de ya. Pues nada, pues hasta aquí me voy. ¿Cómo? Si queréis a la China trabajando, con nosotros levantad la mano. Pues nada, señores, que vaya bien la vida. Hasta luego. Listo. Pase usted buen día. Hasta luego. Aún no se vaya, aún no se vaya. Pero entonces... Aún no se vaya. Que se mantenga así. No, aquí eres tío, y me flipa. A vosotros dos os tengo un poquito un poquito mosca. Tengo ahí que no sé yo si sí, si no. ¿Quién me deja hablar? Pero, Ibrahimovic, Ibrahimovic, ¿cómo ves tú? A diles individual, a que no se pisen. Que si no, complementamos una edición. Que hable uno y que luego hable otro. Exactamente. ¿Quién va primero? Al Morúne primero. Vale. Yo voy primero. Mire usted. Va al empaque, entiendo, ¿no? Si te voy a coger a uno, te voy a coger a otro también, ¿no? A ver, libre público, usted sabe las cosas como son aquí. Si uno va y el otro no, aunque vaya en empaque. Coche blanco, pero con alguien dentro, ¿o no? Sí, sí, está conduciendo. Está conduciendo un coche blanco. ¿Quién es? ¿Alguien sabe de un coche blanco que esté fuera? Falta una por llegar, faltó una chica por llegar. Ya está, eso es para yo que se sabía perdido. Vale, 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 listo. Y le voy a coger cómo van las cosas si uno va y el otro no. Da igual. Listo, listo, lo va. Pues decirme entonces. Pues antes de eso, yo te quisiera decir una cosa porque si por alguna casualidad yo valgo y él no y yo soy elegido y él no. Habla más fuerte. Para venir aquí le digo algo muy importante a mí. Que si yo soy elegido y él no, en mi caso, yo no podría aceptarlo porque trabajo con él desde el principio hemos empezado juntos en esto y estamos trabajando juntos y no me parecería bien dejarlo, por así decirlo, tirado, ¿sabes? Yo digo lo mismo. Si yo soy alto y él no, no me estoy interesado porque yo juré estar con él hasta que no se parase algo eterno a nuestras decisiones. Lealtad. No te preocupes, papi, no te preocupes. Si quiere hacer alguna pregunta, quiere que hablemos de nuestra infancia, de nuestra experiencia, de nuestros valores, de cualquier cosa, nos puede preguntar. Vamos, manténse aquí, ¿vale? Voy a hablar con el grupo y ahora venimos, ¿vale? En verdad les probaba a todos, ¿eh? En verdad les probaba a todos, tío. A ver, hostia, en verdad somos gente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, trece. Yo con la china es que me meo, la china a mí me supera, la china yo la quiero conmigo. ¿No la queréis vosotros? Sí, sí. A ver, usted quiera. La palla está tordida por ahí dando vueltas. ¿A qué significa eso? Muchos contactos, contactos, dinero. Dinero bueno para la familia. Yo creo... Un fisaje de última hora. ¿De qué? ¿Qué dice el chiquito, loco? Con mucha... Pero este, este... Pero espérate que... Este es tonto. Es que es tonto. ¿Qué haces con...? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces con ese? ¿La china sí o no? Si tú la quieres, yo te apoyo. A mí como queráis. Por cierto, ¿se acordáis de ayer el Daniel de la Granada? Sí. Está vivo. Hostia, menos mal. Está vivo. Destino de Dios. Pues es un fichaje más. Ese es fichaje. Corriendo, corriendo. ¿Qué significa? Que tanta gente a tanta gente tampoco. Ahí es donde no me terminan de convencer. A la cine sí que llevo tiempo viéndola trabajando, me ha pedido cuchillinos, la conozco y yo sé que va a ser leal. Lo único que no me gusta de ella es que a lo mejor que se te me conteste o lo que sea, un día me conteste, me levanto cruzado y no quiero. Eso es lo que pensé yo. A ver, una cosita. Allá que lo he traído yo. A lo mejor no tiene el palito del primero que es colombiano o el que separes de Albala. ¿Cómo tienen ese palito? Ese es un fiera, ese es un fiera, me mate. Pero, ya, pero no lo hablan de los todos. Pero, lo que sí que me han demostrado y para mí fue importante, sobre todo para la lealtad. Eso sí que lo han demostrado tanto uno con el otro. Seguro. Yo creo que es porque se han dado cuenta de que uno de los todos le va a entrar. El otro es el de Chiringuito, ¿no? Sí, Luis. El Ramón es el de Chiringuito. El Ramón es el de Chiringuito. El Gitano, el Gitano es el de Chiringuito. El Murune es el de Chiringuito. lo traje yo. Lo traje yo. Me he comprado un chillo y eso. Entonces hay dos de Chiringuito, el Murune y el Ramón. Es que el Moro también. Entonces me quito dos trabajadores de Chiringuito. Bueno, ¿o qué hay? ¿No? Me da la sensación de que están muy verdes. Yo me quedaba con lo que hemos hecho hasta ahora, en mi opinión. A ver, yo voy a ser sincero. Si hayan preguntado antes para China quién quería adentro y nadie hemos votado que sí. Sí, sí, yo sí. Levanto la mano. Yo también le he dicho que sí. A la China... Porque la China la conozco hace tiempo, a la China sabe qué es lo que nos dedicamos, nunca pucaba o de nada y ya una persona leal que no hable la boca de más ya por mí me vale la pena. Porque sé que es una persona a la que puedo confiar. Demasiada de eso. Es miedo que yo tenga que meter a cualquiera es que cualquiera no sé lo que pueda saber. No sé, si tú la quieres dentro nosotros vamos contigo de una. Si tú la quieres, pues para adentro. Mira, ahora voy a decir que no, luego me reúno con ella y le digo que soy yo. Y le digo si quiere trabajar conmigo, ¿no? Y ya está. Y eso y claro, ya cara... Eso es. A ver cómo reacciona y a cara de descubierta y todo el rollo. Eso es. Vale. Eso es. Mientras tanto, ¿con nosotros qué hacemos? Es que yo... Ese me ha comprado cuchillo, el gitano, el chiringuele. Fichamos. Se ve buena gente, pero... El morune me pide hierba y esa cocina se mueve, tiene contactos. ¿Está todos los días por ahí moviéndose todos los días? Dime. ¿Está todos los días moviéndose? Sí, la cocina, los dos se mueven, sí, la van vendiendo, van vendiendo pericos. Ah, yo le he preguntado, sí, yo te pido que enganches a uno y las dos ya lo haces. Ha dicho que no tienen problema. No sé. Nos metemos como... El otro es igual. Como camellos que nos venga droguito el rollo y si en su momento lo hacen bien... ¿Lo vamos viendo? Eso es, lo metemos a dos que me hayan movido droguito y eso. ¿Para trabajar ya pegar palos grandes con nosotros? No. Pero lo vamos ojeando, que se venda su droguito y eso y quién sabe si entre una semanica o dos semanas lo metemos con nosotros, depende cómo lo hagan. Eso son los últimos tres, ¿no? Sí, correcto. Y los otros, que sí que se vengan con nosotros, ¿no? Sí, sí, sí. El colombiano, el otro y la China. Correcto. No, la China no, la China ya quedo yo con ellas solas y ya le cuento. Ah, vale. ¿Listo? Bueno, pero me refiero, contamos con el fichaje de la China también. Sí, para un futuro. Si hablo con ellas, se lo cuento y a ver cómo su reacción. Sí, hay que meter al Daniel con nosotros. Ese hombre nos demostró una barbaridad ayer, ¿vale? Sí. Vale. Aquí. Eh... Vale. Falta una más por llegar, ¿eh? Sí. ¿Una más? Sí. ¿Una más? Sí, vente. Fasta una del K y la otra que era mía que vendrá más tarde, que pongo ahora en todo el poco. Pues si tardan mucho, luego quedamos luego. Vale, vale, vale. ¿Listo? Sí, sí. Encargarse vosotros de decirle la noticia para que vendan y todo eso, ¿vale? Eh... Voy a seguir a por la tía esta que está afuera. Ah, que ya ha llegado la chica. Eh... China. Dime. Tengo tu número. ¿Cómo que tú tienes mi número? Sí, soy un hombre de contactos. Tengo tu número. ¿Vale? Sí. Te llegará una llamada luego para una reunión, ¿vale? Vale. Listo. Puedo susteerse. Puede... Puede... Vale, muchas gracias. Sí, usted. Hasta luego, gente. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, chula. Es que la China es buenísima. Es que lo que voy a reír con la... Es que con la... La China van a hacer risa, bro. Y a mí me apetece también reírme. O sea, que no es todo tan serio, tan tal. Y la China y demás. Es de ese tipo como el agapito, ¿sabes? Que... Que te ríes. Que te ríes, hermano. Coméntaselo tú mismo. Alguien se lo comente. Lo que hablaremos con ellos. Eso es lo que le pasa a los sapos, ¿no? Eso está claro. Eso creo que no había ni qué decir. Perfecto. Perfecto. Yo creo que quede bien claro para que después no haya mal entendido. Robar una tienda con la China tiene que ser la bomba. Tiene que ser la bomba, hermano. Eso está claro. Pero la marihuana no la vas a distribuir vosotros o... Claro, hombre, claro. Mismos tiros de roleado. No significa que sea igual, Borja. Es decir... A este tipo de interés tiene más que le interesa la marihuana y dinero, colega. O por lo menos a mí me hace mucha gracia. No sé por qué. Que tampoco le es cosa misma. Pero a mí me hace mucha gracia. Es lo primero que has preguntado. La marihuana. En vez de preguntar sobre qué tienes pensado hacer con nosotros o alguna cosa así. No, pero me ha dicho que le interesa la marihuana porque yo le pregunto a ti y le tengo que hacer la marihuana. Tengo una pregunta yo. Joder, dí. Ante, dime. En caso de que nosotros trabajemos como se debe de trabajar y nos ganemos confianza... Ustedes vais a empezar vendiendo marihuana y dando los trabajos pequeños y demás para que veamos cómo trabajáis. Si trabajáis bien, dad por hecho que vais a estar dentro de la organización. ¿Vale? Estupendo. Por cuanto... En cuanto a ustedes digan, nos ponemos al lío. Tenemos que ver si estáis activos y estáis ahí a la hora que hay que estar y que trabajéis bien. Y si eso es así, nos faltará trabajo el día de mañana y estaréis dentro de nosotros, ¿vale? Perfecto. Listo. Os he dicho esto, ya podéis moverse y ya os llamarán... Los que os han llamado, ¿vale? Venga. ¿Quién es el pelo rosas este? Sí, sí, sí. Sí, sí, vamos. ¿Quién es el pelo rosas este? ¿Qué? Gachu. Gachu, ¿qué dice de fenómeno? Tomate que al burú o peos de peina en Chivaur, jajaja, mentiras. No, vosotros no. Gracias, Gachu. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué es esto, bro? Pues... Pues dígame usted, perdón. ¿Eh? Que me diga usted que, ¿sabes? ¿Tienes miedo? ¿Estás nervioso? A ver, yo qué sé, pues... Tengo que decir que un poquillo sí, ¿sabes? Porque, a ver, porque yo qué sé, porque vosotros pues imponéis, ¿sabes? Ya. Ya, ya, ya. Pues de respeto, ¿sabes? Ya. Mientras no te cagues ni temes y demuestres que eres un hombre, dime. No, pero eso no, eso no. Ya, ya, ¿por qué debería...? ¿Por qué debería...? Lo primero es no partirte las piernas que me están dando ganas. ¿Verdad que sí? Sí, 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 sí. A ver, pues porque... Porque te puedo ser útil, ¿sabes? Porque yo... Pues... Pues eso. Pues quiero ganar dinero, ¿sabes? Y quiero... Quiero... Quiero ser una persona que... Que, ¿sabes? Que te pueda hacer las cosas, ¿sabes? Que si necesitas algo, pues hacerlas, ¿sabes? ¿Alguien se ha tirado de algo? No, no me estoy tirando de nada. Me están... Yo no me estoy tirando de nada. No, que es lo que es, hermano. Habla claro, blogger. Habla claro. ¡Habla claro! ¿Por qué debería de contratarte y trabajar conmigo? Dime por qué. Pues mira, eh... Nada, no le... ¿Por qué? Pues mira, porque si tú necesitas algo... No ve la nube. No ve la nube. O sea, no ve el barrado. ¿Sabes? Eh... Que se necesita cualquier cosa, ¿sabes? ¿Cómo te digo? Un recadero. Un recadero. Una chacha. Limpia la casa. Limpia la casita y ya me he estofado para toda mi familia. Hombre, pero a ver... Se te da bien cocinar. Se te da bien cocinar para toda la familia. Hombre, pero yo digo otro tipo de cosas, ¿sabes? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Pues yo qué sé. Para conseguirnos... Para conseguirte dinero o lo que sea, ¿sabes? Para hacer... Lo que tú me mandes. Sí, sí. Un estofado para toda la familia. Sí. Hombre, yo había pensado, pues yo qué sé, el trabajo fue el... No, ese no, no, no. Eh, Juan José, no sé cómo lo haces, pero siempre me pillas ocupado. A las cuatro de la mañana se ve que no están ocupados, ¿eh? Bueno, no, pero estaba robándome un banco, Juan José. Estaba robándome un banco. Ahí está ya el enganchado. Eh, pues no, la verdad es que no. He salido contra siete patrullas, Juan José, el mejor conductor de la historia. Me alegro, mira. Me alegro. Me alegro que tenga dinero. Me alegro. Coño, claro. Ha ganado mucho, ¿no? Eh. Bueno, dinero. Una lástima que te vayas a morir con todo el dinero que tienes. Eh, y no te dé tiempo ni a gastarlo, desgraciado. Tío, de verdad, Juan José, eres muy pesado, tío. ¡Yo soy pesado yo! ¡Yo soy pesado! A ver, a ver, escucha. Pero para, 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 no te alteres. Vamos a hablar tranquilamente, ¿vale? Porque no me quiero alterar yo tampoco y vamos a hablar bien, ¿vale? Mira. Escucha. Vale, escucha. No, pero escúchame tú a mí, porque tú ya has hablado. Ahora déjame hablar a mí. Vamos por turnos, ¿vale? Hablo usted, escó. Vale. Ayer. Usted está en estos dos días como 18 veces. Primero por supuestamente robar a Gapito cuando no hemos sido nosotros. Que se lo deja ayer claro a Roy. Eh, ayer secuestramos a Roy porque, bueno, como parecía que querías seguir a por nosotros, pues lo cogimos. No le hicimos nada de nada, le devolvimos todo y simplemente le dijimos que en la zona de Banggood era nuestra, simplemente. ¿Sabes lo que pasa con un gitano? Y si queréis... ¿Sabes lo que pasa con un gitano? Le dices lo que tú dijiste ayer por tu boca. ¿Qué? Esa persona hasta que no te vea sangrando no va a estar tranquilo. Porque lo que tú dices... Bueno, tú también me has amenazado de muerte, Juanjo. No, no, es que una cosa es que te ameneces de muerte y otra cosa es que nombres a los que no tienes que nombrar. A la gente que no está aquí. Que eso es sagradico. Eso es algo que no se hace. Juanjo, José. Es algo de poco. Tú disparas a la gente en el suelo con pistolas, ¿no? Eso es porque tengo palabras. La tengo. Eso no es de palabras. Eso es de ser un pussy. Yo te pateé con mis puños y en el suelo te metí un tiro. A ver, con los puños no fueron... Porque te di mi palabra. Te di mi palabra. Te di mi palabra de que te iba a patear con lo que fuera. Ahora, ahora, que no te escucho. Ahora sí. Te di mi palabra de que te iba a patear con lo que fuera y te di mi palabra de que te iba a pegar un tiro. Yo te pateé y cuando estabas en el Sony Móvil te pegué un tiro. Porque tengo palabras. Eso está muy feo. Pero es que también tengo palabras de que te dije también tengo palabras. Entonces, ¿qué pasa? Que la tengo que cumplir porque un hombre se identifica por su palabra. Y tú eres su mierda por lo que me dijiste ayer, Scott. Quizás te has lucido, cabrón. Lo sabes. Scott. Dime. Ayer estoy buscando la gran parte del día. No tengo yo todos los días para buscarte a ti. Sí, estaba en un trabajo. Te dije que habían secuestrado a mi pareja y pues tuvimos que hacer cosas. Listo. Simplemente. Y hoy estamos haciendo cosas. Dime. Listo, Scott. Si tuvieras los huevos que tienes vamos a vernos. Vamos a vernos. Pero vernos ¿cómo? Vernos para matarnos. Pero a ver. A ti te apetece a lo mejor morir. A ti te apetece pero a mí no me apetece. Mira, si tengo que morir por lo mío muero. A lo mejor tú sí. Si tengo que morir por el honor y por el respeto de mi familia lo haré. Bueno, pero eso no es honor ni el respeto. ¿Sabes por qué? Porque si yo el día que me muera el día que me muera la gente que quede con vida mi sobrinico y mi sobrina el día que le juren a ellos el día que yo no esté para defenderme y le digan me cago en tus muis y yo sea parte de sus muis me gustaría que también se mataran por mí. Porque si hay más respeto es lo que tú a mí me has faltado. Y como tú a mí me faltas el respeto tengo ganas de saltártelo la cabeza. Tú también me has faltado el respeto, ¿no? Me has amenazado a mi mujer me has amenazado a mí me has amenazado a toda mi familia Pues entonces Scott ya sabe lo que va a pasar cuando te vea Scott. Entonces podemos hacerlo a las buenas nos vemos nos damos un palizón o a las malas que en vez de te mete un tiro. Vale, vale. ¿Cuál es? ¿Cómo es a buenas? A ver, explícamelo. Yo te lo estoy diciendo todo chulo, Scott. No te lo pregunto de verdad, ¿eh? A ver, cuéntame. ¿A las buenas? Sí. Llama a tu gente nos vemos en algún sitio nos partimos los dientes como hombres como hombres nos partimos los dientes. Escucho, no te escucho ahora sí, ahora sí que te escucho. Nos partimos los dientes tu gente con mi gente quedamos en un sitio y nos partimos los dientes tanto hombre que eres tanto huevos sin pólvora de por medio ¿me lo dices de verdad o me lo dices de coña? Pero digo, tengo palabras te estoy diciendo, Scott. Ya, ya, sí. Bueno, también tienes la misma palabra de pegarme un tiro cuando esté en el suelo otra vez, ¿no? Mira, te voy a decir que no. Si tienes la palabra para hacer esto no lo voy a hacer. Hombre, yo tuve la palabra la última vez y tú también solo que después la fallaste pero tuviste la palabra jamás se falla mi palabra jamás. Jamás, jamás, Scott. Yo te estoy diciendo que no. Es decir, tú lo que quieres es que nos peguemos de hostias, ¿no? Quiero verte. Sí, 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 así es. Vale, vale, pero ¿cómo? ¿Cómo, cómo, cómo, con qué? ¿Con los puños? Yo con un martillo. No, martillo no, no. Quiero darte con un martillo los sesos. Pero José, pero te has dicho a puños. ¿Tú no quieres a puños limpios conmigo? Yo quiero un martillo. Hacemos una cosa, mira. Quiero martillarte la cabeza. Mira, tú con martillo, yo con martillo y el resto a puñetazos. Ocho y ocho. ¿Cómo? ¿Me escuchas? Sí, 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 dime. Neutral, ¿vale? Ocho y ocho. Sí. Siete de tus chicos se quedan mirando, siete de mis chicos se quedan mirando. Nos pegamos de hostias tú y yo. Quien gane, se gana el respeto. No, no, no. Y se queda en la zona de Vinewood. No, no, no. Porque la gente que me ve a mí pegándome contra uno y no se meta es eso mierda que no lo quiero conmigo. No, no, ¿por qué? Porque aquí nos defendemos entre todos. Es lo que tenemos la familia. Yo no puedo ver cómo le pegan a uno de los míos. No quiero, no me apetece. Ya me pasó una vez con el Lolo, y ya tengo un coraje que no quiero volver a tener. Vale, pero no me apetece tanta gente que salga herida de mi chico ni de los tuyos. Vamos a hacer una cosa porque hoy ayer salí de un tiroteo y no me apetece tirotear otra vez. Dime, dime, dime. Y me apetece estar mal. Entonces, ¿hacemos tres y tres? Cinco y cinco y uno de ellos con martillos. Solamente uno. Tres y tres. Tres y tres. Tres y tres, listo. ¿Parece en tres y tres? ¿A martillos? No tengo martillos. ¿Pates? ¿Scott? ¿Tres? ¿Cómo? ¿Has dicho abates? Sí, sí. Quien tenga abates, abates, y no con cuchillo. Vale, ¿tienes de sobra o no tienes de sobra? Porque nosotros eso no tenemos. Solo tenemos cuchillos, navajas y poco más. Y boños americanos. ¿Buño americano sirve? Sí, boño americano, si queréis. Vale. Vale, pues vamos a... Armas no letales. Tú lo que quieres es armas no letales, solo contundente. Eso es correcto. Vale. Seguro que no vas a rematar ni vas a hacer ninguna guarrada, ¿no? Te me da mi palabra que si no haces esto no lo hago. Vale. Hacemos una cosa. Quien gane el 3 contra 3 se queda Vinewood. Se queda Vinewood. A mí Vinewood me suda los cojones. ¿Y entonces para qué lo quieres solucionar? Me refiero a que lo que quieres solucionar con ese 3 contra 3. Por el respeto a mi familia, que no me tengas tú tan valiente que eres por teléfono. Vale. Serlo en persona, porque a mí en teléfono que me vacilen por aquí me hincha la vena. Entonces tengo ganas de verte en persona para explicarte y quitarme el desfogue. Si me tumbas, me has tumbado, pero me he desfogado. ¡Listo! ¡Scott! ¡Scott! Pues nada. Mógete 4 mierdas, Scott. ¡Uy! Espérate. Tío, a ver 3 para 3. Va a estar guapo, es verdad, ¿eh? ¡Sí! 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 El móvil va de culo. El móvil va de culo. ¿Qué pasa? A ver, creo que no me va la voz. A mí voy a reiniciar la voz, ¿eh? Voy a reiniciar la voz porque creo que no me va. Dime. Vale, Juan José. ¿Me escuchas? Sí, sí. Vale. Ahora sí, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, hacemos una cosa. Entonces, ¿qué has dicho? Respeto por respeto, ¿no? Sí. Es decir, ¿quién gana se gana el respeto del otro? Uy, el Banggood ese también. ¿El qué? El Banggood ese también. ¿El Banggood también ahora? También. Sí, sí, sí. Más que nada, como me suena los pijos, a tal de quitártelo a ti me parece bien. Vale, tres y tres, ¿no? Entonces... Tres y tres. Vale, hacemos una cosa. ¿Qué tres van a participar de los tuyos? Yo... Ahora miro, yo oí dos más. Vale, vale, vale. Pues entonces solo vamos tres personas mejor, así no vamos todos. Mejor tres y tres. Que vaya un cuarto, pues si tenemos que ir al hospital alguno que nos lleve los nuestros. Vale, pues entonces seis y seis mejor. ¿Por qué? Claro, porque si caen tres de los tuyos, o sea, si caéis vosotros tres, tendrán que venir a coger los tres o los tres, o si nos caemos nosotros tres, tendrán que cogernos. Listo. Tengo una coba en el maletero. Vale, listo, pues quedamos... Te voy a buscar yo un sitio, ¿vale? Venga. Te busco un sitio, te envío una ubicación y ya está. Venga. Tranquilo. Bueno, bueno, tenemos la pelea de esa tres para tres para no acabar a tiros. Se va a quedar ahí como apolletazos, tal. No tiene nadie. Está solo. Está sola. ¿Está sola? ¿Por qué está sola? Vine sola aquí. ¿Por qué está sola? Porque estoy sola. ¿Cuándo viniste? Pues ayer llegué. Ayer llegaste. ¿De dónde llegaste? De Miami. De Miami. ¿Qué te dedicabas en Miami? Pues la verdad me iba con... de fiesta, de... hacía mis trapicheos y poco más. ¿Qué trapicheos? Pues a veces vendía droga, robaba algún coche y eso. ¿Por qué quieres trabajar con nosotros? ¿Esto? ¿Eh? ¿Y por qué? ¿Qué sí? Ah, ¿qué por qué? ¿Por qué? Pues la verdad es que aquí no tengo a nadie y pues formar una familia pues es lo primero para mí también. No lo veas a ser tu padre, ni ninguno de ellos te aviso. No, no, no. Por supuesto que no. Claro. Le he puesto en situación que si una persona se... le pusiera un cuchillo en el cuello... Es la Julia, ¿verdad? ...le dijera el nombre de alguno de nosotros, traicionarnos... Es lógico que no más va a decir que sí, pero me ha dicho que no. Sí, ¿no? Dice que la... Claro, la voz que flipa. ¿Cómo has dicho, nena? Que nunca delatarías... Nunca delataría a la familia. Claro, a la que me ha dado un techo. Vale, vale. Fenómeno, fenómeno. Vas a empezar a mover drone y demás. Tiremos viendo cómo trabajas a lo largo del tiempo. Si trabajas bien, trabajarás con nosotros y no nos mantendremos ahí listo. ¿Eh? Perfecto. Venga. Vámonos. No hay nada más que ver, ¿no? Listo, vámonos. Ya estás. Estos dos fichas que me han gustado, ¿eh? Estos dos fichas que me han gustado mucho. ¿Vamos a ti Catalina, Juan José? Eh, no. Vale, pues nos ha dicho que vayamos para su casa que tiene una faena. Hostias. Sí, José. El mismo. Soy el presidente de los de los. Escucha, están aquí los del Scott en su barrio, todos uniformados de negro y están sacando armas. Creo que van a por vosotros ahora. Pero están en su barrio. Yo ahí ya sé qué están, amigo. No, van a ir ahora. Y van todos uniformados y todo. O sea, creo que van a ir a por vosotros. ¿Le ves con armas o de fuego? Sí, sí, sí. Sí, sí, estaban sacando armas. Armas de fuego, ¿no? Sí, sí, sí. Listo, muchas gracias, fenómeno. Bueno, nada, los estamos intentando buscar. Si tal, ya te aviso. Venga. ¡Nos querían hacer una cerrona! ¡Hijos de puta! ¡Qué grande este chaval que nos ha llamado, eh! ¡Qué grande este chaval! ¡Nos querían hacer la cerrona a los hijos de puta! ¿O no? ¿O no? Pero sus huevos ahí, eh. Los del Scott habíamos dicho de pegarnos 3 para 3 con puñetazos, trayéndose a 6 por si tenemos que ir al hospital y resulta que los de los les han visto cómo sacan armas de su eso junto con donde íbamos a quedar con los payos. ¿Sabes? Así que a esos 3 decimos que sí que vamos a puños, jugamos con la ventaja de que ellos piensan que vamos a puños y conforme menos se los peguen, escopeta hacia el pecho. Sus tripas me cago. ¡Mas las mierdas se coman! ¡Que se coman! ¡La ruina! ¡La ruina! Eso con los del norte, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, llevo aquí a Colombia y a PR. ¿Dónde los llevamos? Eh, llámatelo a casa a Catalina y se las presentamos. Venga, vale, listo. Pero no saben ni quién eres. ¿Eh? No saben ni quién eres, eh. Eh, llámatelo al barrio primero. ¿Catalina ha dicho que vayamos ya o no? Vamos, vamos. Dicho que nos 10 y 10 minutos así, vamos bien. ¿Cómo? ¿Cómo? Que le he dicho que nos 10 y 10 minutos así, vamos bien, aún podemos ir al barrio. Vale, perfecto. No, 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 no. Eh, la china, ¿qué? Que se venga la mera ahora o no? No, quedaré yo luego con ella. ¡Ah! Me reviento el coche un día. Quedo luego yo con la china, no os preocupéis. Vale, vale, vale. No tienes perdón de Dios. El Daniel, este se ha ido ya. El Daniel de lo que lleva esperando se ha ido ya seguro, el pobre cico. A ver, Daniel. Lleva esperando media hora el pobre. Nosotros cogeros estos armas y todo eso. Gracias, Ismael, guapetón. ¿Qué pasa, tío? ¿Estás en el hospital o ya te ha ido ya? He ido a una tienda de ropa, tío, que llevaba la ropa hecha mierda. ¿A ese bello? ¿Dónde te recojo? Estoy aquí donde la playa, donde el gimnasio. ¿En el gimnasio de la playa estás ahí? Sí. Te recojo ahí, chulo. Venga, sí. Venga. Tenemos que ir probando a los camellos porque... Tenemos que ir probando. A lo mejor son mejores trabajando y todo el rollo, pero yo me fijo en cómo se expresan, cómo hablan, cómo te convencen. Y... Y a mí el colombiano le ha hecho que flipas y el dominicano también. El resto los he visto más paraditos, más cohibidos. Entonces los vamos a probar de camellos y el día de mañana pues ya se verá. ¡Vale! ¿Dónde está? Bonmeta, gracias por la sub. Ismael también, guapetón. Muchas gracias. ¡Daniel! Me da un poco de... ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Dónde está Daniel? La mintana en tu mani. Oye, vaya coche, tío. Llega a mí bailando con ese vestido roto en flamenco. Es el fantasía barro de lunar y la conmita y el dedo. Dime. ¿Qué soy yo? Ah, monta, monta. ¡Chirica! Luego te llamo, chula. Vale. Vale, ¿qué te pasa? Tienes mala follada. Que no te he dicho nada, coño. Venga, coño, para ir atrás. Yo no sé si darle un puñetazo en los dientes a esta palla o un abrazo. ¿Estoy ahí entre... entre cagarme en toda su raza o... ¿Van a decirle qué tal? No sé. Dime. Vaya carácter. Bueno, aquello del otro día fue un poco raro, pero salía de puta madre, realmente. Porque yo estoy vivo y si nos viera a poner por los aires fliparían. Escucha a mi saque, no te lo guardo. ¿Qué...? No, aguántalo, que ya lo pita, hermano. Cuéntame qué pasó exactamente, por favor. Pues bueno, chulo. A ver, te cuento lo que pasó exactamente. Dámase un segundito. Vas a tener que esperar porque tengo un trabajo yo hoy. Cuando termine el trabajo, te llamo. ¿Tienes un trabajo? ¿Qué? Vale, vale, vale. Vale, listo, sin problema. Venga, no sé, al final vamos a hablar de bien. Dime, chulo, dime, Daniel. ¿Qué pasó, oye? Bueno, pues eso. Estaba yo ahí... Me acerqué por la parte de atrás. Te vamos a dar plomo. Y les tiré la granada, pero a los pies. Creo que cayeron cinco o seis de ellos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué pasó? Que yo salí corriendo, pero corriendo como un psicópata y teniendo hostios en los tejados, que fueron los que me reventaron. Hostias. Me dio uno en la pierna, otro en el brazo y uno me dio aquí al lado de la cadera, en el muslo. Vale. No me mataron de milagro, tío. De milagro. ¿Estás vivo? Eso es lo importante. Eso es lo importante. Me demostraste muchísimo, chulo. Me demostraste muchísimo. Va a trabajar con nosotros, ¿vale? Por supuesto. Con una condición. Es para. A partir de ahora no te llamarás Daniel, te llamarás Granadas. Sí. ¿Vale? No hay problema, no hay problema. Eres el Granadas. ¿Listo? Perfecto. Bien. Bienvenido a esta familia, Granadas. O el Granás, como tú quieras. El Granás. Como tú quieras. El Granás. El Granás. El Granás mola más. El Granás. ¡Eh, je, je, je! El Granás mola más. El Granás. Bomberman. ¡Eh, je, je, je! ¡Bomberman! ¡Bomberman, bro! ¡Bomberman, eh, je, je, je! Bomberman. ¿Serás? ¿Y esos de allá? Bomberman. ¿Esos? Bueno, ¿y ahora estos qué? Sí, señor. Oídos. ¿De hace cuánto conocéis a la gente que os ha traído aquí? Hombre, a la persona que nosotros conocimos fue hace muy poco. Yo, sinceramente, no lo conocía a muy largo plazo. ¿Hace cuánto he dicho? No, no, no. No mucho tiempo, señor. Yo acá lo conozco de allá de dos, tres días. Me lo encontré por ahí por la playa. Dos, tres días. Vale, ¿y tú? Nos caímos bien. Y yo, un día, amigo. Lo conocí ayer, listo. Sí, señor. Vale. Todo a su tiempo, ¿vale? Mientras tanto, estás uno de ICA, pidiendo marihuana, todo el rollo. Eh, cuando sea el momento indicado, trabajaréis con nosotros, ¿vale? Quiero ver cómo os movéis y todo el rollo. Pero vosotros vais a estar dentro, si seguís. Y no nos cagáis la cara, cosa que espero que no sea así, ¿vale? Perfecto. ¿Me permite decirle una cosa, señor? Sí, por supuesto. Para nosotros, lo más importante, señor, es la lealtad y la palabra. Más que el dinero. Eso es. Entonces eso, téngalo muy claro, señor. Perfecto, entonces. Perfecto, entonces. Pues chulos, si os hace falta lo que os haga falta, ¿eh? Marihuana, lo que sea, vais vendiendo y pegarse palos. Y vosotros también ir acompañándoles para ver cómo se lo hacen, cómo se manejan, cómo conducen, todo el rollo. ¿Listo? Sí, señor. Fenómeno, entonces. Fenómeno, entonces. Cuando usted quiera comenzamos. Dame vuestro número de teléfono, yo iré dando faena, ¿vale? Ahora tenemos una faena nosotros. Sí, señor. Y listo. Carajero llevar una semana, tío, me cago en 10. ¿Qué tal? ¿Qué tal tiene eso, lo mío, suro? Sí, colega, tú. ¿Dónde está niña, la gala, pues? Mira, colegas. ¡La catalena! No sé, es que nos ha dicho en 10 minutos ahí y le he hecho ya. ¿Vamos ya para allá? Eh… Simón, véngase. ¿Armados o sin armar? Eh… Vengase armados porque tiene que irse a alta mar. Alta mar, vale. Escopetas o algo, o pistolas, ¿cómo? No, llévense pistolitas y ya está. ¿Pistolas vale te o no? Eh, no. Pistolitas normales, llévense unos chalequitos si quieren y listo. Listo. ¿Alta mar? ¿Vale, engranadas? Alta mar. ¿Alta mar? Jejejeje. ¿Sabes el pasillito ese vacilón donde hay una… una mantela? ¿Eh? ¿Sabes que me toca a mí los cojones, no? ¿Sabes que me voy a coger un cóctel, no? Jajajajajaja. Vale, enganchar pistolas, enganchar pistolas, todo. Nada más que pistolas, ¿vale? Jajajaja. ¡Qué guapo! ¿Qué guapo? Pregúntale otro. ¿No se pucan, no? Sí. Dime. ¿La tremalleta esa? No, no. Nada, pistolas. ¡Lorico! Igualmente, Ferómeno. Me alegro de verte. Igualmente, Ferómeno. Está fuerte, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Tenemos que hablar luego. Varias cosas, tío. Luego hablamos. Pero importantes. ¿Para mí sí? Cuéntame, cuéntame. A luego un poquito más de solas, que es un tema personal. No es por nada, pero es una cosa que no quiero hacer con nadie. No me dejes ahí pendiente, Lolo. Vámonos, vámonos. Hablar vosotros, vámonos. No puedo, tío. Cuando se vaya, no voy. Vente conmigo, vente conmigo. ¡Roland! ¡Argio, guapetones! Gracias, guapetones. Vámonos, cámelo. Tío. En un mes, tres años, chorrilla, abecitos, pámin, gritano, guapo de Twitch. Su cumpleaños le he conseguido a unas prostitutas, sí. Sí, tío. Bueno, estuve allí. Bien, me la gocé. La cosa es... Ya sé por dónde va a ir. Tío. A yo, sí, así soy, así peco de algo, es de chivado. Así es. Me gustan demasiado las mujeres. Por eso te pagué unas cariñosas, claro. Me pagaste un cariñoso, tío. Yo me pensaba que era una mujer, porque no lleguemos a hacer nada. Me estuvo bailando. Hubieron ahí cuatro toqueteos. Y ayer, eso lo sabía, me dijeron el Luis y el Diego. Vamos, se le meto al Granada Sexta en la tabla, para que se venga. Me dijeron el Luis del Diego, y lo sabe tu hermano, y lo sabe el gat. Y tu hermano llamó a que supuestamente era una periñosa. Lico, te pido perdón, voy a llamar a la Supreme y le voy a decir que me debo al bar dinero. Y se lo más que nada, tío, porque... No me lo coge. Para mí, no quiero que lo sepa nadie, ¿sabes esto? Y el gato, se ha pasado. Esto queda ante tuyo, ¿vale? Lo siento, lo siento el tío. De verdad que yo no sabía yo de que iba a tener pijo. ¿Sabes qué pasa? Que ahí las mantas están tan operadas que parece que están buenas, que resulta que... Y al final traen sorpresa. Eso es, eso es. La sorpresa me la he llevado yo, cuando a su hermano lo llamó y le dijo que ella era Draco Queen también, ¿sabes? Ese día me tomé dos whiskeys y yo ya veo unas tetas y ya no le veo ni la cara. Yo esa es buena para Lolo. A mí me pasa igual, pero le vi un... Cuando acabé, tío, del baile y todo, la verdad, se movió y le vi un puntito. Y miré para otro lado, ya no quise saber más. Y el tío Diego y el Luis, ¿qué es Draco Queen? Digo que no. Me acerté a la paya y le dije, oye, ¿tú eres Draco Queen? ¿O eres mujer? Te debo una bien, ¿vale? Te debo una con... Y aparte de eso, me gustaría que hablara con su... O ya hablaré yo, con el gato, porque estaba yo ligando con una paya y me ha dicho que... Ay, Lolo, no sé qué, que te gustan las payas con bigote, que no sé qué. Y me la lía. ¿Eso quién habla de más? El gato, el gato. El gatico, el gatico habría que hablar con el gato, que no hable mucho, que luego ya se rumorea de que si nada más purpurina, si no... Yo lo último que quisiera es que se me lleva una fama de purpurina, tío, con lo que soy yo. Tú eres un macho, lo sabes tú, los señores, los aventó las payas, ¿eh? Ahí de noche todos los gatos son pardos y con dos whisky, pues no sabes si es culo pelú o no. Eso no es culpa, no es culpa tuya. Ahora, Lolico, a trabajar, te despejas. Sí, sí. ¿Eh? Y tengo con la pistola... Pero me lo estoy pasando mal, me lo estoy pasando mal, tío. Ya te contaré. Te debo una cariño a Sabien, ¿vale? Vale, vale, tío. Perdón, perdón, Lolico. Todo un secreto, ¿vale? De verdad que sí, Lolo. Te lo guardo a la tumba. Claro, bueno, gracias, tío. Venga, Lolo. Ahora a trabajar, ¿vale? ¡Pobre Lolo! ¡Pobre Lolo! ¿Os acordáis el día ese antes de las vacaciones? Que era su cumpleaños y te pagué unas cariñosas. Pues las cariñosas eran demasiado... Venían con sorpresa. Bueno, vamos al lío. Chaleco antíbalas. Me cojo por aquí. La pistola. ¿Vale? Y vamos al trabajo. ¡Dani, mister! Gracias para su guapetón. Pobre Lolo, está traumatizado. Las pistolas, todo el mundo. No quiero gente parar si no tenéis el equipamiento. Pistolas y cargador y chalecos. Venga. Estamos ya todos. Listo, que no esté. Venga. Esto por aquí. Y las balas. Balas de pistola. 42 nada más. Yo creo que con 6 cargadores es suficiente, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Ahora la veremos. Sí, la .50, hombre. ¡Hombre! Esto de un cañonazo te revienta, ¿eh? No puedo contar. Ya, no te preocupes. Pero te revienta. Ánimo. A cosas de payas, ¿sabes? Que va, 200 balas y 6 cargadores. Ni de coña, ¿no? Que no, ni de coña. Te vas a pillar una teco, ¿qué? No, no, sin te. Sin te ninguno. Vale, vale. No, no. Todo lleva noventaje o .50. Eso es, claro. 70 balas, muy bien, ¿no? ¿Qué pasa? Sí, sí. Le coño una radio, ese va. Eh, venga. 50 llevan, ¿no? Eh, sí. Sobrao. ¿Sale, Ego? ¿Se habéis cogido? Sí. Venga. ¿El cóctel lo habéis cogido? No. Es que necesite la radio. Cógete un cóctel también, Rui. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Nos vamos, Altamar! ¡Sale, yate! Cógete un cóctel. Venga. Estoy en la radio, Rui. Del pasillo, ya te digo yo, que en el pasillo se usa un cóctel dentro. Venga, arrancamos, venga. Vamos yendo. Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos. ¡Vale, lobo! ¡Va, me da, lobo! Eso. Arroz con manteca, arroz, arroz con tomate. Deme. Ayer, ayer me presentó la de noche a su sobrino. ¿Has tenido una sobrina en la paya? Sí. Ah, a ver, se llama. Ah, mira. ¿Y de qué? Nada, que ese no es el fichaje que te iba a traer, pero esa es una de las posibles parajas que se pueden mover. Ah, pues no está mal. No está mal. Luego está esa. Luego la otra que te iba a traer es la Sara. Solo me traes a payas. Solo me traes a payas, Roy. Ah, José, para traerte un moro. ¿Que te falte respeto o qué? No, no, no. Sí, está claro, está claro. Yo te traigo a la Sara esa, por ejemplo, la conozco yo, que ha estado vendiendo con el Bacario un montón. Esa chavala la traemos. Si te gusta, trabaja ya. Tráela, tráela, tráela. Ha vendido ya la paya, ¿no? Con el Bacario un montón, claro. Ayer le vendí un buchillo, por ejemplo. Pues ya está, fenómeno. Tráetela para acá. Pues qué pasa que hemos quedado a las diez y media y no ha venido nadie. Y van a llegar tarde. Y a mí no me gusta que lleguen tarde. Ya lo sé, Juan José. Claro. Buenas tardes. Buenas tardes, caballeros. ¿Cómo estamos? Perfecto. ¿Y ustedes? Estamos, estamos. Estamos bien. Es lo importante. Vayan pasando, por favor. Claro que sí, hombre. ¿Van a venir más? Sí, están de camino. Esa es la amiga de la China. Ah, puede ser. Puede ser, ¿eh? Muy buenas. ¿Cómo estamos, chulos? Hola. ¿Qué pasa, Juan José? Uno de nosotros está con su hija. Buenas tardes. Dame, Juanete. Buenas. Buenas. Muy bien. Muy bien, Jopetón. Abrazo para ti. Qué bien le queda ese mono. Gracias, J.J., que me ha quedado usted el bronceado extra que trae. Si lo digo por la persona de atrás. ¡Ah! Es broma, es broma. Es broma. ¿Cómo? Qué broma, qué broma, coño. Es una bromica. Buenas. Buenas. Buenas a todos. Qué broma, chulo. Qué broma. No hablemos de monos. A ver quién tiene más. Eh, bueno, ¿cuántos tengo? Hola, Catalina. Mira, mírame a Melio. Súbete ahí, chulo. ¿Ande va la Catalina, confunda? Buenas. Buenas. Joder, ahora sí que te veo. Y sí. Cuénteles. A ver, señores. Tiene fenómeno. Información. Tenemos unos contactos en un yate que nos han dicho que hay una gente que se dedican a hacer atracos y robos, ¿vale? Abran un flujo. Hay un material allí que quizá nos interesa a todos. Tenéis que buscarlo. Están en el yate ese del perro, ¿sabéis? Es de la noria enfrente, ¿no? Sí. Listo. Se ve que se han dejado unos materiales por ahí que pueden ser interesantes. Fenómeno. Así que hay que buscar esos materiales. Quizá estén, quizá no estén, no sabemos. Simplemente es información que nos ha llegado de los contactos. Entramos ahí. Sí. Esos contactos de los que nos ha llegado la información ya no están en el yate, ¿bien? Bien, Ucra. Nos informaron que han dejado atrás presuntamente unas herramientas, unas personas que estuvieron allá unos días pasando de vacaciones, que pueden serles de utilidad, pero no a ustedes, como ha dicho mi compañero. Entramos allá, te matamos todo lo que pillamos y enganchamos todo lo que veamos, ¿no? Bueno, la valencia ya queda a su gusto. Lo importante es lo que se puede encontrar allí, ¿sabes? Pero no podemos entrar como Pedro por su casa, entiendo que si entramos... Entramos como quieras, tú verás. Yo te digo lo que hay allí, puede haber algo interesante. Por la puerta grande. Ya, a lo que me refiero yo, a usted, lo que quiero decirle es que ahí puede entrar cualquiera. Decir, ¿nosotros podemos entrar como invitados si no llamamos la atención? Llamar a la atención, por supuesto. Esa es a lo que me refiero. Hombre, no sé si te invitan mucho al yate. Por eso te digo. Entonces, que me quede en contexto. Ahí hay algo que necesitéis vosotros de información, ¿no? Nosotros necesitamos lo de siempre, joyitas y cuadros y demás. Sí. Al margen de eso, hay unas cositas que les puede venir bien a ustedes, no a nosotros. Por eso les damos la información. ¿Qué utilizan una gente que se dedica al robo? ¿Sabes? Materiales para robar. Correcto. Vale, 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 vale. Entramos ahí, registramos todo arriba abajo, les cacheamos los cuerpos, lo que sea. Y lo que veamos que tal, nos los hilamos. Así mismo. Así será. Así pues. Las lanchitas las tienen en la desembocadura de los canales. Sé dónde, dónde siempre. ¿Listo? Pues vamos arrancando ya para allá. Exacto. Listo. Pues mucha suerte y tengan cuidado. Muchas gracias. Gracias. Igualmente. Igual ya bien. Uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿No? Somos ocho, sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vale, sí. Somos ocho. Se me ha olvidado presentar a Ardanín. Al Granás. Y se han enterado, la verdad. Bueno. Familia, ¿están todos preparados? Todo listo. Buah, chavales. Venga, va. ¿Dónde vas a querer tirar el cóctel? El pasillo. Siempre que hay un payo por ahí… Y la albantera, ¿no? Sí, se me asoma el desgraciado. Y desde ahí, como nada más que se le ve la cabecina, yo sí le tiro el cóctel, verás tú, verás tú si se tiene que alejar. ¿Estás preparados, verdad, familia? Sí, sí, José, a tope. El Granás está por la radio, ¿tiene radio? Estoy, estoy, Juan José. Vale. Cabeza, ¿vale? Cabeza, ¿listo? No disparamos cerca de nosotros. Tenemos comunicación. Gente por izquierda, gente por derecha. Hablamos, nos comunicamos, ¿vale? Y sobre todo nos protegemos. ¿Vale? En cualquier trabajo de estos podemos perder la vida. No quiera nadie muerto hoy, de nosotros al menos. Al resto, todos muertos. ¿Eh? Si seguimos vivos a este momento, al día de hoy, es porque señor Zico nos ha puesto esto en el camino. Y hay que superarlo. ¿Eh? Hay que llegar al millón esta semana. Porque seamos unos fieles y lo vamos a demostrar hoy. ¡Ole, la familia! ¡Vamos, coño! ¡Ole, vale, vale! ¡Vamos, venga, vamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Y qué has dicho antes del Scott, Juan José? ¿De quién? Del Scott. Del Scott hemos quedado luego para... ...a meternos tres para tres a puñetazos. Pero resulta que la han visto... ¿Con el coche? Resulta... Resulta de que la derecha y la izquierda sigue recto y te medirías la derecha. Resulta de que la han visto cogiendo armas que como que nos iban a hacer una emboscada en la pelea. ¡No jodas! Sí, en vez de ir a puñetazos, como que iban a ir a pistola, nos iban a atasabar ahí. Pues... Pues vamos. Claro, no, pero ahora somos listos. En vez de decirle, ¿eh? Que ibas a ir, nada. Me lo callo. ¿Qué? Para que se me ha seguido una pistola. No están con la guardia alta. Y conforme eso... ¡Bam! Sí, sí. Les tiramos una granada. Hombre, Karu. ¡Eh, eh, eh! Es verdad. ¡Eh, eh! Vamos a poner el chalecante de nuevo. Yo lo tengo ya puesto. Ready, ready, ready. Bueno, tengo las llaves. ¡Jolo! ¿Dónde estás tú con el coche? Ahí. No, no. Yo de coche bajo un momento me da. Venga, ya la radio deja fuera la risa. Concentración, ¿vale? No quiero tonterías. Vale, vale. Venga. Hagarnos unos minutos, tío. ¿Por qué? ¿Qué estáis haciendo ahora? ¿Qué estáis haciendo ahora? Malga. Vamos, pichón, a ruedas. Haz darnos unos minutos y los minutos. Joder, qué casualidad. Joder. ¡Pues! Se me cae todo. ¡Pate mi cola! ¡Ja, ja, Raúl! Te falta caer. Mente al Agapito por ahí para que se vaya infiltrando por los canales y eso, ¿sabes? Agapito. Ves avanzando tú y danos información. Entra y diga que a mí se han pedido un enano para la fiesta, ¿vale? O sea, no tengo manguitos. Vas ahí, vas para allá, ¿vale? Y dice, ¿habéis pedido un enano para la fiesta? Y te dirán, ¿qué fiesta? No, no os pedido nada, no sé cuánto. Y van dando información, ¿dónde están? No sé cuánto. Y tú ya dentro, arriba, infiltrado por ahí, ¿vale? Lo tienes detrás, José. ¿Vale? Se miró lo sigiloso que soy que no sabía ni que estaba detrás tuyo. Tengo una idea. Escúchame una cosita, ¿vale? Un enano con todo… ¡Ya a la radio! Los enanicos, con todo el perdón, ¿eh? Sabes que te quiere el Juan José. Sí. Dan ternura, ¿vale? Entonces, tú vas a ir para allá solo. Lo encontramos nosotros, ¿vale? Y te vas a ir eso, hablando. Hola, buenas tardes. Soy el enano de la fiesta que habéis pedido para el barco este, ¿no? Y te dirás, no, no. Que sí, hombre, yo tengo que hacer mi trabajo. Ah, venga, ¿a quién le va a irlo tal? Y te metes por ahí y tal, no sé cuánto. ¿Vale? Y nos vas dando información. Hay tantos tal, por aquí, por allá. Pim, pam, pum. Y si ves alguno de espalda y nosotros ya hemos entrado, que te avisaremos por la radio, empieza la guerra. ¿Tiene los huevos que hay que tener? Sí. ¿Seguro? Aquí con mi hijo, Juanjo. Se lo van a fusilar ahí dentro. ¿Seguro? Te pueden fusilar, ¿eh, Capito? Pues da igual. Me fusilan, pero me fusilo con mi familia. Me da igual. Pero a mí no me da igual que te fusiles, Capito. Vale, Juanjo. Como tú quieras, yo lo que quieras. A mí me has dado esta habilidad a nuestra manera y yo, pues, lucho por eso. Ah, vamos tú, vamos tú. Está igual, vamos tú. Pero plan era bueno, ¿eh? Plan era bueno. O me metes en un paquete de regalos, Juanjo. Y dice, ha llegado un paquete. Y me los cargo a todos, que los haga ir. Hostia, le damos el cóctel y que lo tiene desde acá. No es mala, ¿eh? Me ha llegado siempre. No es mala de nada, ¿eh? No es mala. El repartidor de Amazon. Y conforme abra, y conforme abra la caja, ¡Bomb! ¡Bomba! El enano asesino. No es mala, ¿eh? Toma el cóctel, Capito. Toma el cóctel. No es mala. Hostia, en verdad, buena esa, ¿eh? En verdad, buenísima. ¿Cabemos todos en las lanchas? Chicos, queda, cos queda. Vamos aquí, ¿no? Un minuto. Venga, venga, venga. Venga, venga, con dos cogones, Capito. ¿Conduce tú? No, no, conduce, conduce tú, Juanjo, sí. Sí, sí que caben aquí todos. Bueno, pues te digo una cosa, en verdad, somos justos, ¿eh? Gracias al último fichaje a Granadas, ¿eh? Sí. Está hecha la predicción. Hacer una predicción rápido de los modeladores. Si sale bien o sale mal el yate, por fin. Hostia, chavales, se confía, ¿eh? Se confía, tío. El último yate salió mal. No, salió... Al final salió bien, creo. Porque hubo una movida ahí que flipas de que llegó un médico súper extraño y todo porque se murió por bug. Venga, despatito y con cuidado. Tira un torno antes de llegar al yate. No hace falta. Hay un hueco, hay un hueco en la otra, ¿eh? No hace falta tirar si es visión administrativa. Estamos. ¿Estamos todos? ¿Va a estar bien, no? No veía la capito, perdón. Venga. Vamos. Venga, señores, va. Que Dios nos bendiga, vale. Ese barco va a entrar por la derecha el que sois vosotros. Nuestro por la izquierda, ¿listo? Venga. ¡Venga! Que Dios nos bendiga. Ojalá que sí. Y con cariño y paciencia, señores. Va, no veo a nadie, ¿eh? No hay nadie cubriendo a esto. Vale, fenómeno, pues entramos ya. Cuida, cuida, cuida. Entramos ya. A ver si me espabilo. A ver si me espabilo antes. Venga, vamos. Cuidao, cuidado. Vosotros derecha, nosotros izquierda, ¿vale? Vosotros derecha, nosotros izquierda, ¿vale? Ya se alejo, no dispara No dispara ninguno cerca del otro No nos matemos entre nosotros, que os veo que nos metemos entre nosotros Avanza, Lolo, venga Subimos Venga, avanza, avanza Tira para adelante Fua, chavales Lo veo crudo, eh Lo veo crudo Ángela, gracias por el prime Con las manos levantadas, enganchalo entonces, enganchalo ¿Dónde lo tienes? Enganchalo si puede estar Fondo con arma José, esto es tuyo, el cóctel Fondo Cuidado, eh, Lolo Al tío se ha quemado Al tío se ha quemado un pie No puedo ser más desgracia No puedo ser Me ha matado José Luis Me ha matado uno de los míos Vale, abatí Me ha matado uno de los míos Estamos en la popa, cubriendo Isairo ¿Quién me ha matado? No, no, me ha matado un tiro Es muerto Ista No, no, el cóctel no me ha matado Es muerto Ista por un tiro Es una plaf Es una el tiro No he visto a nadie No, 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 no He muerto por el fuego He muerto por un tiro No, que no, que no ha muerto por el fuego He muerto por un tiro Estoy hasta la polla de los yates Estoy hasta la polla, tío Por lo que sea, siempre pasa lo mismo Soy el primero, tío De verdad, estoy hasta la polla de los yates ¿Quién me ha matado? Yo no lo he visto No he visto a nadie O sea, yo estaba mirando en el pantrón En el pantrón me han matado Tenemos otros mierdas aquí Lo cogemos y para atrás también Necesito esa onda hecha vapa Yo no sé quién me ha matado, de verdad En el de Pantera no Porque miraba para Pantera y no se veía O eso me ha hecho Gospic, uno de dos Que no creo, coño Me cago en mi estampa Siempre soy el mismo desgraciado Y tengo que ir yo el primero A que me está sabes, desgraciados Os veáis, el más mayor Vais una mierda tan jóvenes que sois No le estáis huevos ninguno ¿Y quién va a dar a mí Que estoy rabiando las costillas Que tengo el chaleco Si no estoy muerto ¿Quién me ha dado Si no había nadie, desgraciados? Si había uno al jodón Si estaba mirando Y no había nadie Vete para allá Échales una mano Échales una mano Si no tengo sangre Reventa las costillas Eso sí Te ha matado del fondo Dice clip y lo vi Ah, sí El de Pantera ¿Ve uno en Pantera? Qué casualidad Me cago en mi puta estampa O sea, salgo, le tiro el eso Y nadie Dios, soy un desgraciado Qué asco, tío Siempre me pasan estas mierdas Qué puta rabia Pues me lo gozaría Y pam, pam, pam Lo que me voy a gozar Si es que no me da Es que me... Y está tiro Y está tiro El primero a morir Siempre, tomate Hay uno arriba de Pantera Escucho a alguien correr Por arriba de Pantera Es que eres muy manco Hermano Ni el rey del mundo De los tiroteos Si no hay opción a nada No hay opciones Asomo, pum A tomar por culo Aunque sea el mejor del mundo Aunque sea el mejor del mundo Si me asomo y muero Vamos a pegar un stream No, así lo vemos No voy a ser primero Ya, es que no entra nadie por dentro yo Eh, ¿a quién ponemos? ¿A quién vamos a ver? Vamos a ver... ¿Quién es por ahí? El Lolicos está en directo, ¿no? Sí El Isaito, vamos a ver El Isaito está con un... Tiene uno ahí de rodillas Creo que tiene Espérate Pero... ¿Queréis ir a ayudar? ¿Queréis ir a ayudar? Que aquí no hay nadie ¿Eh? ¿Queréis ir a ayudar? ¡Hostia! ¡A los que están ahí arriba! ¡Eh! Es que somos los putos hombres de Paco, tío De verdad Arriba del todo La lancha A ver, a ver, yo ¿Qué coño hacer flechas? Tengo sed, debería beber, sí Yo, yo, yo Que las estoy adelgando Que las habíamos perdido, gente Amor Las, por Dios Venga, con tu estampa ¿Quieres ir ya para arriba, desgraciado? ¿Quieres ir ya para arriba? Te dejo la bolsa de dinero aquí, na Venga Ayúdales, subnormal Que los van a matar Y tú aquí Pocos hombres Que te faltan huevos Tiene la policía Tiene la policía Tiene la policía Tomaderos, señores Todo el mundo lo poniendo Es en posición Por lo que sea Sí Eh... ¿Qué hacemos con Juan José? Abrirle fuego al helicóptero Matarlos y a tomar por culo Y os largamos de aquí Me estoy mareando Dispara Se va, se va el helicóptero Se va Vale, bien, bien, bien Venga A preguntarles al país Dónde está la mercancía Es especial Pues si, niña, viene Lo estoy trayendo bombas ¿En yate que había? ¿Una persona o dos personas? ¿A dónde estáis? Lo dejo ¿O van a matar a todos? ¿O van a matar a todos? ¿Dónde el capitán? ¿Dónde el sirio del capitán? Que los cachen Vale, ya lo han cacheado Antes me han puesto que me habían dejado un taladro al lado O algo de eso En plan, como que le han robado Le han robado un Un taladro Y no sé qué historia más Parece que ya te está limpio O sea, hay que irse antes de que venga la policía MSG ¿Este qué está haciendo con el MSG ahora? Vamos a ver al Tuso A ver qué hace el Tuso Venga, vamos Tuso O sea, aquí no hay nadie Ya nos largamos Ya Ah, estos son Vale, están hablando por MSG A los del A los del La policía Ahí te queda Ahí te queda ¿Dónde está la lancha? Vamos, venga, vámonos Venga Vale, vale, vale Van a ser ¿Dónde está la lancha? Vamos, venga, vámonos Venga Vamos, venga, vamos Venga Venga, vamos ¿Es misión para subir a nivel 3? No, yo creo que es un yate Sin mal, ¿no? No tengo ni idea Pero es un poco extraño Ya tenemos aquí al que tiene que importar Supongo El otro era un mierda ¿Habían tres personas en el yate? ¿Qué, hombre? No lo entiendo No lo entiendo ¿Cuántos eran? Eran dos o tres en el yate O a lo mejor puede ser Una misión de banda En plan Que esto es la introducción Para conseguir los materiales Y luego Pegar con lo que hemos conseguido aquí El otro robo Juan José antes, ¿no? Puede ser Puede ser Puede ser Entonces la misión no sería esto Como que la misión continúa ¿Esto para qué se lo llevan? Matarlos Se lo tomó por culo, ¿eh? Los demás andamos Nadando Vámonos Fuera Vámonos Vámonos Venga Venga Vámonos Venga Claro Entiendo que es como una misión ¿Cómo vais? No, no, no No, no, no No, no No, no Claro, todavía Ha sido raro Todavía no entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Bajaros aquí Bajaros 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 Eh, Roy Voy a por ti Voy a por ti Espera, espera, espera Espera, espera 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 Nada, tira Vete, vete Llévalos Que saco el tío Claro, y a lo mejor ahora lo mandan al fleca Cogeis un coche, cogeis un coche y roba y los metís a los dos y a las ratas directamente Y a lo mejor ahora con esto, con el taladro, nos lo mandan al fleca, puede ser Sí, Lolo, al tío, a donde sea, al hospital, donde sea, allá Claro, no repartir la predicción No repartir la predicción, porque todavía no sabemos si es la misión final o no Uno de los dos, rápido, que va a venir la policía Pero... Pero qué pasa aquí Rápido, rápido Los coches, los coches, monos, los coches Fuera, 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 fuera Ahí, subiros ahí, vosotros todos ¡Ajércate más de mi lado! Policía, policía, por la izquierda, policía Pero, pero, pero Nos podemos abatir, eh, si queréis, el rey domo Hacemos tiempo a subiros vosotros Súbelo, 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 súbelo Májaros Súbelo y lárgate de aquí, súbelo y lárgate Tú, bájate del coche, bájate del coche Bájate del coche, los dos ¿Pero cómo que sube? Sacar a Juan de aquí, sacarlo ya, sacarlo ya Son un meme Somos un meme Somos un meme, hermano Están yendo los payos, están yendo por allí Coger un coche y cogerlos Sí, ya, ya los tengo, los tengo Coger uno de cuatro, que los tengo aquí, rápido A la policía, se baja A la policía, se bajan Ha subido otra vez, ha subido otra vez No veas, compadre No veas, hermano ¿Para qué no se han cogido? No tengo ni puterías Es que había que matarlos en el barco No sé para qué los quieren vivos ¿Qué hace el agapito? ¿Qué está pasando aquí? No estoy entendiendo No estoy entendiendo nada, chavales No estoy entendiendo nada, eh No estoy entendiendo absolutamente nada, chavales A ver, supongo que va al hospital para curarme Pero claro, si vamos al hospital a curarme Yo tengo la pistola Tengo el chaleco de balas con una mala La policía va a venir al hospital Y me van a arrestar No lo sé No sé Lolo 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 Quítate la, quítate la máscara Sí, espérate Ahí He puesto Y He puesto Y Lolo, no podemos llevar a esas dos personas Con la policía ahí Porque vamos a venir al hospital Y imagínate que Para el otro coche Lo tenían que haber cogido ya Claro, pero es que si no hacen nada Yo no puedo hacer todo, tío Hay que tener la mente fría En estas situaciones, Lolo No te puedes volver loco Porque si no, sales las cosas mal Ya Mal será Mal será si se han escapado Eso será mal Mal actuado No, que los tienen, que los tienen Vale, la máscara me la ha quitado Yo tengo que tirar Vale, ahora la tiro Buenas Tiro el entorno A un familiar Uff Uff Vale, el entorno no ha tirado Habría un médico Tratando al paciente El médico Llamaría Al La policía Diciendo Que el paciente Tendría Una herida de bala En Un chaleco Antibalas Malado El médico Le retiraría El chaleco El chaleco Y seguiría Seguiría Nosotros acabamos de perder A la policía ¿Cómo está? ¿Eh? El paciente Vale No repartir los puntos todavía Chavales Porque creo que la misión No acaba aquí Gracias por solo decirlo El otro Verdad, te pegan un tirón Y sale con antibalas Y no te hacen sangre Pero te dejan un hematoma Y un hinchazón Que alucinan ¿No? O sea, en plan Te dejan ¿Estáis bien? Te dejan reventado Sí, sí, perfecto O sea, aunque no sea una herida de sangre Es una herida que flipas Y dices tú Hostia, las costillas Cuidado Sí, ¿verdad? A ver No creo que se hayan pegado un tiro Con un chaleco antibalas Pero entiendo que Tiene que pegarte un latigazo Que alucinas O sea, te deja un morator O algo seguro Claro, te puedes romper Y todas las costillas Te puedes romper Claro, pues eso Es lo que estoy ordenando Con que me he desmayado ahí Eh, vale Eh Voy a esperar un minutillo más Para darle instancia a la policía De que venga Y si en un minutillo no viene Ya me despierto Tomate algún día Volver a Raimundo Es posible, hermano Es posible Vale Escucha sirenas por fuera Y la policía no ha venido Así que Eh El médico Le daría Le daría el alta Al paciente Eh Le daría el alta Al paciente Vale Gracias, doctor Dios, las costillas Vale, ya me pongo La forma de andar De Lester Dios Es que va escaldado Oh Hasta luego Hasta luego En las ratas Yo en las ratas Los demás no sé No, la policía no ha venido Señores, lo primero Juan José ¿Está bien ya? Es que me he ido en el entorno Los gilipollas Si lo ponía ahí Ya se me ha dado un entorno Ahí arriba lo ponía Nos regrupamos Cada uno ¿Dónde está el que está? Quedamos todos en rata Hemos dicho, ¿no? Ratas en ratas Venid pa' aquí todos Sí Venga El turno de lluvan pa' allá Bobolón ¿Quién es un Bobolón? Ah Ay Está bien No sé ¿Cómo estás, tío? Podría estar mejor La verdad Ya No pasa nada Lo bueno es que estás bien Estás bien Estoy rabiando las costillas Rabiando ¡Desgraciados! ¡Que si no los desgraciados! Buah ¿Qué va a pasar al final? ¿Todo bien? Los tenemos, sí Vamos a ser ¿Tenemos a quién? No sé si han chorado o no No lo sé O sea, ellos están empeñados en llevarse a esa gente Y los que han llevado dos payos Y yo he visto que Yo al menos yo no he chorado nada ¿Eh? ¡Eh! ¡Eh, sí! ¡Jesús! ¡Jesús! Gracias Sergio, reparo dos meses ¿Se han llevado los payos? ¿Dónde? A las ratas ¿Para qué? No sé, no sé Yo tenía que sacar de ahí Vamos a ver Había que chorar y había que chorro Había que chorro y ya está ¡Vamos a ver! ¿Para qué tenéis a los payos? ¿Para qué queremos a los payos? Si no es que queremos lo que tenían dentro ¿Para qué los tenéis a los payos? ¿Para qué los habéis encontrado? Habían pedido información también Efectivamente Vale, vale Claro, han pedido información Y has dicho Juego al policía ¿No cómo? Hemos ido por los dos tíos ¿Eh? ¿Eh? ¿Cuántas preguntas se han chorado? Por favor Yo le pego un tiro aquí y ya está Me suda la polla Me da igual Si han chorado o no han chorado nada Si han chorado o no han chorado Sí No lo sé Eh, Catalina Ya tenemos ¿Aló? Ya, ya, ya ¿Habéis chorado las cosas o no? Dame un segundo, Catalina Si lo tengo yo Lo tienes tú Tenemos ya Los que ¿Los matamos o quieres información de esos payos? No, yo no quería información de nada Dale, pues venga Venga Ya está, ya lo tenemos todo Listo ¿Algo más? Listo ¿No? ¿Ya tienes lo suyo? Sí Listo Pues cuando pueda Nos traiga las joyitas y los cuadritos acá a la casa Y ya está, ¿no? Y ya está Sacó dinerillo también de por allá No Creo que no No lo sé Pues ahora lo miramos Habían dos guardias nada más ahí Bueno, había menos personal en el yate que otras veces, Simón Está un poquito más despejado También tienen alarmas que avisan directamente allá a la tomba Entonces, bueno, tiene menos seguridad, sí Listo Venga Listo Hay una puta mierda de yate, hermano No, no La Predi ni GG ni F Anularla Se devuelven los puntos Anularla O sea, no, no O sea, esto no es un yate Esto no es un yate Yo pensaba que era un preparativo de misión, hermano Esto no es un yate Dos personas ¿Por qué va a salir? Pues GG Si vamos a 8 ¿Qué va a salir, hermano? Se ve que esto es un preparativo Para la siguiente misión Que entiendo que será un fleca Porque es el taladro y demás ¿Vale? Entonces Eso es Eliminar la Predi Que se devuelvan los puntos y ya está Ahora era un yate regalado Como para De preparativo ¿Sabes? No es un yate en plan de yate De robar el yate Es un yate de preparativo Para la siguiente misión Entonces Es un regalo, efectivamente Es como Un preparativo Para que hagas algo Para la siguiente palo Entonces no es un yate De 8 contra 8 Entonces es un regalito Máscara, ¿no? No sé ¿Eh? Sí, sí Máscara Máscara ¿Es mi pistola? ¿El pistola dónde está? ¿Eh? ¿Dónde está? Tenga, tenga Sí Sí Juan José Soy John Miller Uno de los de los de ayer Sí, dime, chulo Escúchame ¡Ahora, para, para! ¡Ahora, para! ¡Ahora, Dios! Dios, Dios Me van a matar un día ¿Está todo bien o qué? Dame un rato Dios Dios Amáscárate que está el palo, tío Sí, está el palo Abuelo, venga Para abajo, rápido Venga Venga, ahí Venga, ahí Tú también Venga, ahí Tú también, caballero Por favor, póngase ahí Mijito, mijito Yo no Sí ¿Qué? Lo siento No ¿Para qué me traéis a estos? Es que no lo entiendo No lo entiendo De verdad que no lo entiendo ¿Para qué me traéis a estos? No lo entiendo No había que sacar información ni polla Había que robar lo que había adentro ¿Vale? Los cuadros Las joyas Los no sé qué Para el siguiente robo ¿Eh? ¿Qué coño hacéis trayendo a estos mierdas? ¿Qué coño hacéis? ¿Qué coño hacéis? ¿Alguien me puede responder a la pregunta que estoy haciendo? ¿A quién se le ha ocurrido traer? ¿Quién ha dicho que le saquemos información? ¿Quién nos han dicho robar las joyas? ¿Los cuadros? Tráernoslos a la casa Y cachearles porque tienen algo para robar Una mierda que no sé qué mierda hay que robar ¿Quién ha dicho de traer a estos? Nadie Yo ahora no va a ser nadie Pues ya sabía, he sido yo Porque si no va a ser nadie He sido yo ¿Coño? ¿Por qué, Roy? ¿Por qué? Porque han dicho información ¿Qué información? Yo no he escuchado que saquemos información En ningún momento En ninguno En ninguno Yo en ninguno A ver, es que a lo mejor no estoy quedando loco ¿Habéis escuchado vosotros que saquemos información de estos payos? No Eres el único que la ha escuchado Y si no habéis escuchado ninguno de vosotros Que le tenemos que sacar información ¿Por qué no decís? No, no han dicho nada de eso ¿Por qué? ¿Por qué? Este tiene premio, tío ¿A que no la habéis cacheado? No le he cacheado No le he cacheado Yo he llevado a todo esto Ese venía conmigo Ese habéis cacheado entonces Sí, sí Toma ¿Dónde dejo esto? Tres bolsas llenas de dinero ¿Quién ha cacheado a este? Disculpad, ¿eh? ¿A este quién lo ha cacheado? Al viejo no estaba cacheado No sé Vale A pues Un poco más y se queda aquí en la rata es esto, tío Al viejo no lo habéis cacheado Me quiere decir que nuestro único trabajo Era Un poco más y se queda esto aquí Efectivamente Nuestro único trabajo era robar el barco Y robar lo que tuviera estos payos Que son material para un siguiente rubro Mira Soy el mayor de aquí, tengo 47 años Siempre tengo que entrar el primero Porque a los jóvenes os faltan cojones Siempre tengo que dar yo la cara por el resto ¿Y qué pasa si yo caigo? Que nadie se entera de la película, de lo que hay que hacer Parece mentira A veces sí es como borrego Yo no entiendo porque a veces me sorprende Porque a veces somos el equipo A Y a veces somos unos borregos ¿Eh? Hoy hemos sido unos borregos ¿Vale? Espabilamos ¿Vale? Espabilamos todos ¿Vale? Y a la próxima En vez de meterme yo con 47 años que tengo Venga A la ruina el primero Que alguno tenga la decencia de decir Usted, tío, está mayor Déjeme que voy yo por delante Por respeto Porque yo cuando era joven Iba con un mayor Yo vi por delante Y ninguno ha tenido la decencia Y siempre tengo que ser el mismo Mandar las costillas Tenía chaleco Un día me darán en la cabeza Un día me darán en la tapa los sesos Porque siempre soy el mismo gilipollas Siempre soy el mismo Y si caigo y me quedo inconsciente Dios quiere que esté aquí aún con vida Luego vosotros se ve que no os acordáis De lo que os dicen ahí Os estáis fumando un porro Os estáis pesando en las mujeres Cuando estamos en casa de Catalina Y no escucháis lo que dicen Me vale que todos los días Estéis haciendo el gilipollas Me vale Me da igual que estéis haciendo el gilipollas Todos los días Me pego las risas con el gapito Con el otro Con el otro Y ole, nuestro huevo Así que hay que reírse Pero ahora de trabajar Quiero seriedad ¿Qué te he dicho Isaac? Déjate las bromas Déjate las bromas En el trabajo seriedad ¿Y por qué pido seriedad? Porque luego pasan estas cosas Ya lo he dicho Ya lo he dicho Ya lo he dicho No lo he pasado Dicho A todos lo digo ¿Vale? Hacer vuestra vida Pegarse la risa A la hora de trabajar Seriedad Compromiso ¿Vale? Que está el pan de todos Y cada uno de los que estamos aquí No solo el mío Es el de todos Que si digo esto No es por mi bien Es por el bien de todos Para que quede clarisco ¿Habéis cachado bien? A ver si tienen algo los payos Estos están cacheados Ciento pico Otro que tenía arriba Otro que tenía arriba Sí Un taladro esteco ¿Alguno ha cogido joyas? ¿Ha robado cuadros? ¿Ha hecho algo o no? Una bolsica de dinero Llena de dinero Es ¿Vale? Tres bolsas llenas de dinero Y una 50 también Tiene un payo De una a punto 50 No habéis cogido joyas Ni cuadros ¿No? Ahora pues la bolsa esa de dinero Ya se la llevamos a la Catalina ¿Vale? ¿Vale? ¿Las tienes tú? Te las das tú No, no Se las das tú Vamos para allá Hay que ponerse serio a veces Hay que ponerse serio a veces Y el Scott Después del 1 y el 2 Después del 1 y el 2 El coche está sin gasolina El coche está sin gasolina Está el coche Sin puertas Mi estampa Mi estampa Catalina Por lo que sea O no han encontrado O no han buscado joyas Y eso No sé si habrían o no Pero te han traído bolsas de dinero Eh ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que no había? O no había O no han pasado O no Mira Catalina Mira A ver No sé si sabían o no había O no se han acordado ninguno De robarlo Pero han cogido bolsas de dinero Que habían por ahí Te las llevan para tu casa Y por lo menos usted se lleva algo ¿Vale? Pero eso es para ustedes Eso es para nosotros Eso es para ustedes Yo me interesaba las joyitas Y las obras de arte Vale Pues le debo una joyería Y a la joyería que haga Le doy las joyas Y todo lo que quieras Dime No me debe nada Listo Listo Bueno Está todo hecho ¿Esto está bien? Sí, estoy bien Estoy bien ¿Sabe usted si la .50 esa Está registrada Que tenían ellos Son de algún tipo de seguridad privada O son armas ilegales? Sí, esa gente tiene licencia Por supuesto Licencia está registrada Así que toman por culo Si le quitan un arma Yo le aconsejo que se deshaga de ella Si quiere nos la da O la tira Es lo que queríamos preguntarle La tiramos Toma por culo Y ya está Venga Listo, listo Venga, hasta luego El arma esa está registrada ¿Vale? Tiradla La que la habéis enganchado ¿Vale? Vale, vale, vale Listo Venga Tengo tres taladros Aquí, tío ¿Tres taladros? Pues eso y los que quedan Atencesano Caraguillando el otro ¿Como los del flenca? ¿Eh? Ah, sí Seguro Sí Rai, gracias por la segunda, guapetón Vale, bien Vale Ha hecho que tenían cosas Para hacer un siguiente robo ¿Estáis ya donde Catalina, señores? Espera, eso Eso lo tengo Eso lo tengo Vale, bueno Pues 160.000 Y el robo para el fleca No me expuso ni Es de mi intención Ni lo voy a hacer ¿El qué? Y me pensaba que ibas a entrar Con el molotov Para tirarlo allí dentro Que había Sí, sí Lo he tirado Lo he tirado en el techo Y ya te he visto Ya te lo he visto He marcado He marcado José Luis Ay, señor Bueno Ya hemos llegado Juan José Los del Scott Juan José Los del Scott Quieren hablar con nosotros Porque se ve que se enteraron de algo No sabíamos qué hacer Porque es muy difícil que sepa eso A no ser que haya algún topo Le llamo a John El caballo de Troya El caballo de Troya Le vamos a hacer el caballo de Troya John Vamos a hacer una cosa Según cual que esta llamada Borra el historial de llamadas Y borra el historial de mensajes ¿Vale? Por lo menos conmigo Vale, vale, vale Para que no te vinculen conmigo ¿Listo? Vale Díselo también a los suyos A los tuyos Hemos estado antes Estábamos allí vestidos de negro Y hemos intentado Eso de conseguir uno a uno Como nos dijiste Y estamos haciéndolo bien No sé si te habrán llegado los mensajes Pero te hemos intentado decir El máximo de personas que había Como iban, etcétera Mira, vas a hacer una cosa John, reúnete con ellos Si te dicen de reunirte en su barrio No hacemos nada Si te dicen de reunirte en otro sitio Dime dónde Nos quedamos mirando Y les tiroteamos ahí mismo ¿Listo? Perfecto Vale, vale Te voy diciendo Venga Venga Nos vemos ¡El caballo de Troya! ¡Me van a agarrar la puña! Ha cogido los de los de los esos Y dice que los de Scott Quieren unirse con ellos Si se reúnen fuera de su barrio Nosotros nos preparamos Con escopeta y todo Y conforme vayan Mam, mam, mam Eso es A todos a tomar por culo Pero todos A enseñarles Eso es El problema va a usar su barrio Dime Ya, ya ¿Qué te dijo Catalina De lo del dinero? El dinero es el nuestro Avísaros que estos capas Que van para allí con el dinero Tengo el dinero No vayáis con el dinero Catalina Dame un segundo Dime Juan José Disculpe que le moleste Sí Hay unos compas suyos acá en mi casa Que me vienen a traer un dinero En forma de agradecimiento Catalina Que no, que eso es para ustedes Díganle, díganle Yo les digo y ya está No pasa nada No encontraron joyas Bueno, otra vez será Listo Listo Catalina Venga Listo Se me ha olvidado decirse Si es que no puedo estar en todo Lolo Venga, mira, rápido No puedo estar en todo Lolo Porque se Que no han llevado ¿Qué? Yo ya me río Por no llorar Lolo Que no han llevado Me llamo Catalina A él le digo A él le digo Que no hemos cogido las joyas Que hemos cogido dinero Y de dinero Para vosotros He salido con el dinero Yo un día me mato Lolo Yo un día me mato De verdad Yo me río por no llorar Lolo Me río por no llorar Ahí, ahí, señor Veníse Veníse Para la casa Con el dinero Veníse No puedo Es que somos un meme Hermano Ay Yo les he dicho ¿Habéis chorado? Ay Ay Somos un puto meme, tío Somos un puto meme Bueno, ya saldrán Trabajicos mejores Y de errores se aprenden ¿Eh? Sí, a toda la vida De errores se aprenden En toda la vida El problema es cuando uno No aprende errores Ese es el problema Ese es el problema Ay Ay, Dios mío Ay, Dios mío Voy a guardar el dinero Eh, 160.000, eh Buenos son, eh 160.000 Y Y como se dice Y el dinero O sea, y los Los materiales Para el fleca Bueno 700.000 Para la cosa, eh Casi 700.000 Pagos Está bien Está bien Y parecía esto Más serio que antes Ya Parecía, parecía Vale, ahora tenemos que hablar Con lo de Delos Que creo que me ha escrito Un mensaje Eh, para ver si hacemos La traquimaña A Ah, le hacemos el lío a estos Vale, Juan José Nos han dicho de ir a su sitio Pero estamos intentando Poder quedar en otro lugar Para poder hacer esa jugada Te he mandado diciendo Perfecto Acuérdate De borrar De borrar los mensajes Y llamadas Qué cabrones Son listos, eh Los Tomb Raider, eh ¿Sí? Juan José Dime El flecha dice ahora De casa Catalina Eh ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? Para el barrio Para el barrio Perfecto Otra Madre Venga Dios 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 El petete Gracias a los 10 meses Guapetón Muchas gracias Ay Dios mío Si ahora no me da No voy por ahí Otro mirando a la gente Ya, te he asustado Menos mal Mal Por normal Jamía Por normal Jamía Vale Voy a quedar con la China Calé Voy a quedar con la China Calé En lo que vienen ellos Juan José Si quiero organizar una cena familiar en mi casa Si quiero organizar una cena familiar en mi casa No hay problema Oye Oye Pues así tenemos Tenemos más cercanía Más cercanía Que no sea Todo trabajo Pero está acá Todo su barrio Para llegar Es que Le van a llegar A todos del barrio Al caso de Catalina No se entera ninguno Hermano No se entera ninguno Hermano Guti Gracias a los 10 bits Dios Nadie se entera de nada Dime Al paio que había las ratas Que hemos hecho en entrevista Yo lo juro Por mi padre Para descanse Y saca No sé qué coño Estáis haciendo A ver No está difícil He dicho al barrio Vale Venga Dime Al paio del pelo rosa A lo he contratado Tío Para que nos haga la faena de la casa Nos barra Ah bien Muy bien Me gusta Le he dicho que va a ser El mayordomo de todos Perfecto Me parece bien De chofer Tráeme para aquí Tráeme para allá Ahí está El machaquilla El machaca El machaca El mayordomo Un machaca Está bien tenerlo aquí La ropa, los cazoncillos Nos va a hacer lavadoras Ya, ya Ya, fenómeno Que no haga la comidica Está bien Ahí está Está bien eso Recógeme Estoy aquí Dime Mientras nos ha estado aquí No sé si te has dado cuenta Pero A los únicos gitanos Seremos el flechas Sí Agarrapito Con perdón A todos los negros Sabes que huelen fuerte Es que yo me baño Ya, pero voláis igual Que va, que va A yo y el flechas Hemos estado poniendo hinojos Por todas las esquinas Alcohol con hinojos Hemos estado rociando todo Y camarón De las 9 de la mañana A las 12 de la noche Muy bien No se pierde la esencia Eso es, sí señor Me parece Me parece Me parece fenómeno Me parece fenómeno Hay un gitánico ahí Que quiero Que quiero Que me dé a trabajar Del chiringuito Pero meterlo ¿Cómo se llama? Ya han llegado ¿El del pelo blanco? Bueno, sí Pero no da señal de vida No, no Llevo todo el día llamándolo No sé No da señal No da señal de vida Eh, bueno A ver Buen trabajo Buen trabajo Buen trabajo Echa muy bien eso todo Sí De principio a fin Eh, mi papa viene ya también ¿Quién? El flecha Con el rolling Vale 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 ¿Cuál es el plan ahora? El plan ahora es llamar a los descots Nos están esperando los azules Por hablar Mucha risa ¿Dónde están los dos? Mucha risa Mucha risa ¿No? Sí ¿Hay marihuana a vender? ¿Hay marihuana? No lo sé ¿Qué os pasa? ¿Por qué estáis discutiendo? Venga ya Venga Mala vibra afuera ya Venga Venga ¿A quién le doy esto? ¿A quién le doy esto? Por Dios El que El que guarda lo que En los armarios No vamos a ir por ahí Con las bolsas Eh Ahí está lleno Eh Mira a ver El otro lado Bueno Voy a cambiarme esto Que tengo un tiro aquí Tengo que va a atravesar la camisa Vale ¿Qué os fin nos ponemos hoy? Le vamos a poner Este está vacilón Vale Ok me avisas por favor Este vacilón O chandalcito Chandalcito de tirantes Chandalcito de tirantes Este me gusta Me gusta Comodito Comodito y elegante Nah nah Este 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 Vacilón Vacileta Flecha fuera por favor Incompetente No hombre Vamos a darle chance Eh Lo hemos hecho mal todos Empezando por mi O sea Lo hemos hecho mal todos Chavales Ya está Eh Voy a llamar al Scott No Hemos quedado con los de azul primero Y luego con el Scott ¿No? Lo hemos dicho Vale Voy a ir llamando al Scott Para que vaya haciendo la reunión esta Una pelea Yo estoy jodido Da igual A pegar martillazos Eh Cuando usted quiera Eh Vale Una pregunta Juan José Dime Es verdad Yo te lo pregunto ¿Vale? Porque Por lo que me han dicho Gente de aquí del norte Que has ofrecido pasta A alguien Para que nos secuestre ¿A alguien? A cuatro o cinco grupos Claro ¿Cómo? Sí Claro Claro Pero me cago en tu puta madre Cabrón Visto la boquita que tiene Pues la boquita que tiene Claro Pero Dime No te lo digo a malas No te lo digo a malas Bueno Cago en tu estampa también No va a malas Pues insultame A mí me da igual Si yo no me te lo mamás No Tú eres payo Yo no Yo sí siento Yo sí Vale Dime Vale ¿A quién se los he ofrecido por curiosidad? Lolo Mira a su mamaría Eso no se dice Hombre Eso no se dice Eso de chivato Vale Hacemos una cosa Yo te digo un nombre Y necesito que me digas un sí o uno Venga listo Los boys No sé ni quiénes son Los chicos de azúcar Azul Ni puta idea Vale Listo Eh después The Lost The Lost ¿Esos son moteros del norte? Sí Llevo sin verlo Vale listo Vale más que nada para saberlo si me habían mentido o no ¿Ya? Vale Sí sí Venga Te llamo en cinco minutos Vale que tengo una reunión y en cinco minutos estoy Venga Listo hasta ahora Eh ahora llamo a los de Ahora llamo a los de aquí Le mando un mensaje A Sí 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 Ya con ellos a su sitio Te vamos diciendo Te digo algo Decir que llevo sin veros un montón Que la última vez fue en el chiringuito de buenas De buenas Borra mensaje Borra mensaje Vale Hombre Hay que tener cordialidad Aunque se va a partirse las piernas Así es hombre Guti Gracias por los beats Y Mirelin Gracias por las guapetones Muy buenas ¿Cómo estamos? Veró menos Pues aquí estamos hermano Bien Eh bueno Me acaban de llamar los Los paños estos del De Scott Diciendo que si os he mandado yo Faena para que vayáis a por ellos No he dicho que no ¿Vale? O si acaso Os preguntan lo que sea Ya le he dicho yo que no Eh No si me han llamado a mí Para quedar hermano Para hablar y tal Queda para hablar con ellos Que ya voy yo luego Para no hablar tanto No no si hemos ido hermano Si ha avisado al rollo Pero tenéis ahí una faena ¿Habéis ido a su barrio O a otro sitio? No que va Yo le he dicho De quedar en el yellowjack hermano ¿Ya han quedado ahí? Si 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 Me han dicho Tienes que hacer una besa Que lo sepamos nosotros Que cada vez que Ya estábamos Perdón Estabas ahí pegando palo En un yate Lo sé Lo sé Ya ya Otro día Otro día si eso Me avisáis que le tengo canica De todas formas ya A ver si se arregla hoy Eh Contadme Comentarme ¿Qué me queréis decir? Si nada Lo estoy hablando con el Roy Que a ver Que llevamos ya Pues casi Dos semanas ahí Currando con vosotros ¿Sabes? Comprando material y tal A tope Y coño Que en casi dos semanas Hemos dado ya Casi 800.000 pavos Creo así A cuanta rápida Si si Algún descuento ¿Sabes? Para alguna cosa Juan José Ganamos muy poco Muy poco Y te lo aseguro Que con lo que vendemos Ustedes ganamos muy poco Si encuentras mejores precios Por ahí Dímelo Intento igualarte Porque ya te digo yo Que es difícil de encontrarlo Si hay que compréis mucho Y al comprar mucho Y hacemos buen precio Ya más barato Se nos hace Sacaríamos muy poco beneficio Hasta el punto de Que no tendríamos casi Yo no trabajo gratis Claro Entonces yo tengo Dime, dime No, no Eran precios Pondarte precios Que el Roy me ha dicho Que iba a preguntar Pero ya que estás aquí Te lo pregunto Sí, dime ¿Qué me han dicho? ¿Cómo se llama Roy La pistola esta automática, hermano? La Tec La Tec esa La Tec esa es una bomba La Tec a cuánto no sale Damos un segundico Y a mí a cuánto no sale A ver a cuánto compramos La Tec Que ni me acuerdo, hermano Está aquí en el Discord De Check Era en compra-venta No, era en inventario Inventario tampoco ¿Dónde era? Sanciones, miembros, chas general ¿Dónde coño Lo tenemos apuntado? Ni puta idea Ni puta idea No, la Tec era cara, eh La Tec era cara ¿Dónde la pasó, tío? No lo encuentro Pues no encuentro la lista ¿La tienes tú? No, yo no la tengo No, el Roy, digo La Téc la va a tener tú El Roy La Tec era 70.000 Creo que era En 80.000 Era careta, eh Era careta, careta Sí, en el disco de banda Era, estaba mirando ahí No lo he encontrado ¿Te digo el precio De una respuesta a nosotros? Sí, claro 85.000 Pues entonces Si podemos comprar a la semana Ponle que dos O una 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 a la semana Pues esa te deja un valor Yo si me sale 85.000 Que menos que sacarle 15.000 o 20.000 Te la dejo en 105 En 100 105 Le saco 20 Venga va En 100 Te la dejo Mira esta vez en 100 Me saco 15 Jaime Listo pues Para mañana Si queréis Fenómeno Fenómeno Listo Pues mañana ya os haré Te llamo a ti Roy si quieres hermano Y ya te pido ahí todas las armas Listo De todas formas A ver si hablo yo con una gente A ver si os presento Y todo el rollo ¿Vale? Esto damos un segundico ¿Cómo hacéis llamar vosotros? Los boys Los boys Sí Los boys Jaime Gracias por los 22 meses Chula Dígame Ray Tengo un grupo de gente Que lleva trabajando conmigo Mucho tiempo Que me compran Todas las semanas Un montón Se llaman boys Son payas vistas De azul Y trabajan bien Que a lo mejor te conviene Para que trabajen contigo Como nota Muchas gracias Jota Jota Vale chula Para que lo tengas en cuenta Llevan ya dos semanas Ahí trabajando conmigo Sin parar Ya trabajaban con otros Y de verdad De los mejores clientes Que he tenido Listo Pues tomo buena ¿Cómo ha dicho? Boys Boys Visten de azul los payos Negros ellos Listo Venga Muchas gracias Jota Jota Venga chula Bueno A ver si le damos un empujoncillo A estos ¿No? Y le damos la mafia ¿Navajas tenéis por ahí? Sí Claro Claro ¿Cuántos quieres? ¿Una docena? Para mañana Yo te veré Tú estás en navajas Voy a portárselas Yo ahora vengo Listo Voy a quedar con la Albarri pilla la pasta Voy a quedar con la china Voy a quedar con la china Kale Chavales Voy a quedar con la china Kale ¿Alguno me deja un coche vacilón? Sí Eh ¿Qué haces? Quiero hablar contigo Estoy en el Paradise ¿Eso qué es? Pues un bar Un bar de la Play Pásame la ubicación Voy Eh No tengo ningún coche Creo macho En tres patria Me tienen que avisar Porque ahora tenían la reunión Los de Scott Con los de The Lost Entonces cuando termine esa reunión Ya podrán Pero en esa reunión Si no era su barrio Vamos a hacerle el lío ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Dónde está? Te las pinta azul Te las pinta azul tú ¿Te quieres ir con los payos estos? ¿Te quieres cambiar de bando Roy? Te las pinta azul Como los payos estos Porque me tuve que escapar De la policía Ah ¿Eh? ¿Qué sí? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Va a pintar el coche? Ahora te lo trae Yo qué sé Mañana lo pinto negro No te preocupes Roy ¿Te pasa algo? Está raro Está raro Sí Está raro Sí A baja la regla Está sodía ¿Qué le pasa Roy? Está como todo rayado ¿No? Está como Está con una Como ¿Cómo se dice la palabra? Está como Como que le ha pasado algo Tío Que está como No sé No sé cómo decir la palabra No sé ¿Sabéis lo que os quiero decir o no? Vale Es aquí Dime Vale Juan José ¿Me escuchas? Sí, caro Vale He corroborado lo que me has dicho Y al parecer no me has mentido Así que bien ¿Y qué? Al parecer no me has mentido Le he preguntado Y me han dicho que No te habías ofrecido nada Así que todo perfecto ¿Y por qué iba a mentirte? No sé Yo que sé por si hagas ¿No iba a mentirte yo? Vale Te envío una ubicación Y hacemos ahí la pelea Entonces ¿Dónde quieras? ¿Dónde quieras? Vale Vale, listo Me había pegado un rafagazo en el pecho El hijoputa ese Me quería Me quería hacer el lío el perro Vale, dame un segundillo Esto por aquí La china cara Bueno, ya sé dónde es Es en el Paradise Reticente es la palabra Reticente No sé ni qué significa, hermano Está como Joder Por reticente será la palabra, hermano Porque no me sale la palabra Está rayado Está rayado De toda la vida Coño El Precub El Precub Gracias, guapetón Por la sub Está todo rayado, hermano La china calé Llega el momento De confesarse a la china calé De que yo soy realmente El capo Que no existe patroclo Ni nada de eso Hola ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, ven A ver si estás en la Llega el momento Ven Pero no sé para qué me monto ¿Qué te pasa, por Dios? Xenica ¿Sabes qué me ha dicho patroclo? ¿Qué te ha dicho patroclo? Que ha sido allí con una máscara de un mono ¿Eh? Sí Y demás ¿Eh? Sí ¿Cómo te ha ido la reunión? Hombre, pues me sentí un poco estúpida, la verdad Porque se ha leído de mí Se ha leído de ti ¿Por qué se ha leído de ti? Pues eso que lo sabe yo A lo mejor es porque vas con la máscara de un mono ¿No? ¿Y qué problema hay? Es una reunión seria Es un cártel ¿Y qué tiene? ¿Y qué pasa? Se vas con una máscara de un mono No te pueden tomar en serio Porque no me tomen en serio Ya ve tú Pero es una máscara cualquiera, ¿no? Para eso está en la sección de maca La coño En la puta tienda No puedo con ella Ya no puedo Chinica ¿Qué? Patroclo no existe ¿Vale? ¿Cómo lo va a ser patroclo? Si te habla con él No se llama patroclo ¿Vale? No se llama patroclo Ni nada por el estilo ¿Vale? Vale Patroclo soy yo Vale, patroclo No No No, a ver No, China No Que yo me hago pasar por patroclo Para no revelar mi identidad Que no es que yo sea patroclo Yo soy Juan José China Yo soy Juan José Sí, pero ahora te vas a quedar con patroclo Lo siento No No, a ver Sí No, no Yo soy Juan José Me hago pasar por patroclo Para que no pienses Que Juan José es patroclo No entiendes lo que te digo No entiendes lo que te digo Sí, pero como Juan José Sé que es patroclo Pero patroclo será patroclo Juan José Juan José se hace pasar por patroclo No es patroclo Juan José ¿Entiendes lo que te digo? Juan José Fernández Juan José Fernández patroclo Tira, ¿tú quieres trabajar con mi familia? Pues no sé Si tu familia no me quiere, coño Cállale en la boca Muestra que estás ahí Que vendes Que trabajas Que te mueves Que haces por los tuyos Cállale en la boca Sí, pero es que la verdad Que para estar en una familia Que ellos no me quieren Pues para eso Pues no estoy, la verdad Listo Pues nada entonces Venga Vale De puta madre ¿Qué más te digo, jamía? Sí ¿Qué más te digo? ¿Qué más te digo? Te estoy diciendo que yo quiero que te venga Si no quieres tú, desgraciar Siempre contigo es lo mismo Hago bien ¿Qué estás ya hablando ya? Con la falta de respeto Con la coñuna Si es que no tienes respeto Tanto, tanto ¿Qué te he dicho? ¿Qué te he dicho ahora? Dime, John ¿Qué te dices? Te pillo mal No, no, dime Vale, vale Escucha Que hemos ido a hablar con ellos ¿Vale? Allí a su sitio No te bailes Que te bailes Y Joder, vaya fiesta Vale, vale Y nos Y nos han dicho Que Bueno, básicamente Que sabían algo ¿Vale? O sea, es decir Ellos sabían que Tal vez estábamos en contacto con vosotros Nos han preguntado si sabíamos algo Le hemos dicho que no ¿Vale? También nos han preguntado Si nos ofreciste dinero Por Por secuestrar a alguno de ellos ¿Vale? Etcétera O sea Sabían de algo Si me ha llamado Me ha llamado Me ha llamado Y le he dicho que va Que va, que va, hombre ¿Aló? Vale, vale, vale Yo sobre todo He borrado los mensajes Y ya todo Pero Que cuando Hablar con ellos y tal Ya le hemos comentado que no Así que de momento Perfecto Lo que me preocupa Es que no sé cómo se han enterado Por lo que sea Por lo que sea O sea Ten cuidado Porque a lo mejor Hay algún topo o algo Porque si se han enterado De toda esta información No me cuadra No, yo tampoco me cuadra Pero bueno La vida te da muchas sorpresas Así que Por lo que sea Nos verían en el gimnasio Alguno Lo que sea ¿Vale? Vale, vale Perfecto Venga, no te preocupes Venga, yo con el coche que me dices Hasta luego Así no vas a llegar A ningún lado, China Que lo sepas Bueno A lo mejor tú piensas que no Pero ya te digo yo que sí Con tus faltas de respeto Sin tener el respeto A quien solo debes de tener ¿Eh? ¿A quién le falta el respeto a vos? A mí Me contestas Yo te puedo dar trabajo Ya te lo dije hace tiempo Puedes ganar mucho dinero conmigo Y nadie te va a tocar ni un pelo Pero no voy a consentir Que se me hable mal Vale Vamos a ver ¿Ahora quién me ha chillado? Ha sido tú, creo, ¿no? Yo chillo porque me sale de los cojones Ah, claro Pero tú aún no eres mi jefe Ah, y yo soy así Entonces ¿Tú qué pasa? ¿Que me quieres cambiar o qué? Mira No te voy a insistir más ¿Quieres trabajar con nosotros? ¿Sí o no? Tu familia no me quiere Lo siento, Juan José Tu familia no me quiere ¿Entiendes? Tu familia sí te quiere Sí, por eso han levantado tanto las manos Pero luego lo hemos hablado en privado Y no lo habían entendido bien Sí, claro Ahora son letrasados No me jodas, ¿eh? Que ya tenemos una edad, coño ¿Quieres o no quieres, China? Que no Que tu familia no me quiere, hostia ¡Vete a la mierda! ¿Ves? Luego dice que... ¡A peos te peinen! A ver A tomar por culo de una puta vez Escuchaste que te baile la china esa Esa es pa' la puta Que pa' ese casper Con la cara blanca, coño ¿Segura? ¿Segura? Cambio de China Calais, ¿eh? Deja de ser tú mi China Venga Adelante No, no, no No te muevas, no te muevas Espérate Segundo ¿Cómo estás, Xián, guapa? Pues aquí estamos En casa de una amiga ¿Todo bien? Sí, todo bien ¿Tú qué tal, Juan? Mira, aquí ando una vuelta Ana, ¿te gusta el flamenco a ti, no? A mí, sí Ana, nos vemos y te pongo música, ¿eh? Híjole, tu madre O sí que el de que le le puede preguntar A ver si te puede venir aquí de fiesta con nosotros Ah, venga ¿Me invitas de fiesta? Muchas gracias Mira, ya he hecho más que muchas No, pero yo voy a preguntar Es que no es mi casa Venga, venga Pues venga Hablamos Llámame ahora cuando sepas Vale, vale Venga Vale, vale Escúchame Es una máquina está pa' allá Cambio de China Vale, escúchame Vale, perfecto De puta madre, por fin A ti postás, ¿eh? A ti postás, ¿eh? Me sobran chinas No, no Sí, en Penis puerto caras Y la china sois trabajadoras, ¿eh? Sí, pues venga Ya sabes Con la capel esa Con la gala que tiene tan blanca Me cago en la puta No pegas ni nada Pero que no quiero Ni que quisiera chivar Quiero trabajadoras Eh, trabajadoras Pues acuérdate Que se ha trabajado La vaca mal más Es una amenaza, Calé ¿Es una amenaza, China, Calé? Sí, es una amenaza ¿Estás amenazando a alguien De tu país? ¿Eh? Sí Que me coma el cóndigo Eso es lo que tiene que hacer El espete, el cóndigo Eh, le tienes celos Porque sabe que es mejor que tú Es la mejor versión de ti Le tienes celos Estás irritada Como vuelvas a bajar Al coche Te arranco Te arranco las coletas ¿Te acuerdas de lo que te digo? Que no puedes coler Que no me desnoro Así, que no puedes coler, coño Coño, que sí puede coler Date quieta ya Date quieta ya Date quieta ya Ah, ahora sí Tírala 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 la mierda Tírala la mierda Sé que tienes buen corazón Por eso no te doy la de tu vida Si no, te has te fuera dado ¿Veis? ¿Qué me vas a dar tú? Anda, que estoy hasta la polla Tírala la mierda No tienes No tienes polla Tírala la mierda Tírala la mierda Al final me va a crecer Tírala la mierda Tírala la mierda ¿Cuál es tu coche? ¿Cuál es tu coche? ¿Tienes para irte? Claro, tengo mis pelazos de moto ¿No lo ves? ¿Eso está? Con las pilas te le miento a la mierda Joder, Juan José Capelón Perdón, eh Hasta luego, chenica Hasta luego, chenica Escúchame, hijo de tu puta madre Escúchame, no, no Escúchame La boca de gracia te veas, eh Que me escuches, eh Que me escuches Que me escuches Esa cámara broma Vaya si me nombran ya Sí, ahora sí, ¿no? Ahora sí Que hace ser puto gracioso ¿Y por qué le tiene que dar a mi moto? Porque me sale del huevo Que malgo los tengo Pues me sale a mí del huevo Le existe lo que me sale Le va a pingar A tomar por cul ¡Qué rápido! ¡Hace Joselico, Gopetón! ¡Que la vi bailando! Es la mejor, la china que lee Es la mejor, de verdad Es la única que le da caña a Juan José, tío Es la única Es buenísima Es indomable, tío Es indomable Es la mejor, te lo juro Es la mejor Que me estampo ¡Granme, May, Bela Su! Me gusta la vida Como me enseñaron Veniendo a la calle Tareta y ganando Tapolle muy calo Bueno Eh A los pallicos que estamos Prendiendo a trabajar Que habéis presentado antes Y todo eso Que no les falte marihuana A ver cuánto tardan en venderla Mandarle a robar tiendas Lo que sea Que vayan moviéndose A ver cómo lo hacen Si no tenéis luego nada que hacer Me voy a la camica Le llamáis a uno de ellos ¿Eh? Y venga Vamos a robar una tienda Que conduzca él Lo veis No sé cuánto ¿Listo? Que hay alguna faena De que un pallo se insulta Ni manchéis las manos Le llamáis Pegadle un palizón a ese Eso es ¿Listo? Vale tío Fenómeno Vale Tenemos que quedarnos Tenemos que quedar con el Scott Os comento ¿Vale? El Scott va a pasar una ubicación ahora Para pegarnos Yo le voy a dar mi palabra De pegarnos tres para tres A martillazo o lo que sea Pero íbamos seis Para que nos lleven al hospital A cualquiera de los dos Que caigamos ¿No? Vale Vale ¿Qué pasa? Me llaman los de Delos Diciéndome que les han visto Cuando íbamos a quedar Saliendo de sus casas Con armas y chalecos Como que nos iban a hacer una cerrona Por más palabra que tengan Las palabras las han roto ellos Con lo cual Gracias a Dios me he enterado por parte de Delos Si no estamos tasalados No hay pelea que valga Le decimos como que sí Que vamos a pelearnos Sacamos la escopeta En el pecho Y le va a hacer el lío a su padre Le va a hacer el lío Vale ¿Listo? Listo Listo Así que preparad la escopeta Que también vamos Una granada Una granada Que bueno Boom Jejeje 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 Granada Jejeje Hostia Jeje Cogemos la granada hermano Va a estar guapo es verdad Con la Va a ser la bomba Jejeje Jejeje Bata patum Perdón La granada puede estar guay Jejeje 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 Venga va Puede ser Esto por aquí Tengo la pistola Pero voy a guardarla Voy a cogerme la escopeta Pero voy a cogerme la escopeta Pero vamos Y la granada Jejeje 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 Quita el caminar Ya si Yo creo que si Si vamos a quitarlo ya Ya ha pasado el tiempo suficiente Como para dejar de De tal Ahí Chulo Dime Este chulo Es tuyo el coche No es del Isaac Está guapo Guapo eh Está vacilón Isaac Está chulo el coche Te gusta Está vacileta Vacileta Escucha El plan entonces Volar en la cabeza Según lleguemos El pecho Según lleguemos Si si El pecho Porque Hablaba Puede ser problema Pero entramos Estos por el mismo sitio Vamos a entrar Tranquilamente Como nos quieran hacer el lío ellos Ellos a lo mejor Quieren vernos Hablar Y conforme tenemos de hablar Sacar todas las armas A lo mejor los quieren por ahí De rodillas Nos pegan un tiro O lo que sea Porque me lo han dicho Que lo han visto Adelantarnos a esa jugada Ellos no saben Que sabemos esto ¿Sabes? Grande Luca Witt Guapetón Ah me ha pasado la ubicación ya Vale tengo la ubicación El escote es una rata De cloaca hermano Ese jambo va a tener Tengo la ubicación Yo iría de ahí En tres coches Por si acaso Claro Eh Roy Estoy aquí en el coche Vente conmigo Venga si quieres Uno más con ese coche Por favor Lolo Dos 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 y dos ¿Vale? O dos dos y tres O así ¿Dónde está con un coche? ¿Dónde está con un coche? Sí, sí, sí ¿Dónde está detrás mío? Apeoste peinen Saluda a mi novia Maite Y mi hija Natasha Tomate King Maite y Natasha Bendiciones del Tomate Muchas gracias Estamos todos ¿no? Sí Sí Los que estamos estamos Adelante Eh Roy ¿Qué te pasa Roy? Nada Juan José Nada Sí, sí te pasa Sí Te conozco Me pasa porque Porque sí Porque me siento culpable De que estoy a salir ¿Sabes? Ha salido mal Ha salido bien Ha salido bien Yo sé que es nuevo Pero puedo decir Que el coche de Juan José Vaya en medio En el coche que vaya a él Que no vaya ni en cabeza Ni en cola Mira uno que tiene Ah da igual Para esto da igual Pero gracias por la intención Eh Cuéntame Cuéntame Nada Y ya está Juan José Casi un malentendido Lo he entendido yo mal Y ya está No pasa Ya está Ya está Son cosas que pasan Ah pero Pero yo quiero que tengas claro Que mi vida está por delante tuyo Ay A mí ya por vosotros Pero eso no sí Y tú que digas Que has estado tu delante No Porque yo siempre voy a ir por delante tuyo A dar mi vida por delante tuya Juan José En los trabajos Estás en tensión Uno no sabe lo que hace Y pueden pasar estas cosas Pero si no se dicen Muy bien a pasar Y te hay que decirlas Porque no te puedes ofender por esto Esto no No, no Si no es que sea No es que me digas Joder me sabe mal lo que me digas Pero me jode que pase esa situación Claro Son cosas que pasan Porque cuando me ha llegado al yate ¿Quién ha ido abajo a limpiar la planta abajo? Yo y él cae Cuando estabas arriba ¿Quién estaba delante? Sí, sí, sí Sobrino el lol Por supuesto Por supuesto Bájale un poquito en primero señor Tengo que decirlo Para que abran los ojos todos No va por ti Y te pego la culpa más a ti que al otro Porque tengo más confianza contigo No es para que te ofendas Son cosas que pasan Y ya está Ya está Si ahora me voy a desahogar No te preocupes Si ahora me voy a quedar tranquilo A ver si es verdad ¿Quién es la granadita Y te desahogas tú? Vale Me ha dejado la guantera ¿Era todo reto, señores? Arriba, para arriba Tira para arriba de todo Vamos a Santiago Gracias para la sub Tío Dime Te pongo algo del Fari Te pongo algo del Fari Sí, o de los Jacky Todo alguno Vale Vale Eh, no te sabías Todo lo que diría el Fari, eh No te la sabías, eh A veces no lo tendrías A veces no lo tendrías Que se lleven aquel Toro del agua Vale 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 ¿Qué hago yo con el Fari aquí? No se va a ver lo de ellos A los Jacky A los Jacky A los Jacky Ahora Ah, pues yo estoy aquí Con un montón de amigas Que te iba a llamar Para irnos de fiesta por ahí O algo Hembras ¿Hembras todas? Sí, claro Pásame la ubicación No, pero dinos un sitio Que nosotras vamos para allá No sé Montame una fiesta o algo En 10 minutos estoy listo ¿Vale? Venga Montame una fiesta en un parking o algo Lo que sea Tráeme a hembras Todas las hembras que traigas Ahí del mundo Qué gualo, eh Eh, eh, soy un guarro Eh, eh, eh Pero bueno Eh, eh, eh A la fecha vamos Venga, adiós Adiós, adiós Eh, eh Eh, eh, la china Eh, Juanse Dime Dime, dime Por si acaso Seguramente puede ser que estén en arbuchos Valos, no sé cuántos No sé qué Ya no saben que vamos a ir así Puede ser que sí Lo veremos ahora ¿Nos ha llevado a su barrio? Pues casi que está cerca Así que está cerca de su barrio, sí Lo que una cosa te digo Eh, ¿quién es de los tres Que van a ir de ahí delante Contra ellos? Nosotros tres mismos Vale Para saber cuándo vas a dar la señal Para pegarle ese coquetazo Sí, esto tiene pinta de ser lo que es el aboom, eh Espérate Eh, estoy de camino Pero eso es tu casa Vale Venir por la parte de delante No, no, es la fábrica En la fábrica La parte de delante, ¿cuál es? Enfrente Eh, por la parte O sea, por la puerta principal ¿Por qué vamos por ahí? Que por la parte de atrás A lo mejor nos pegan cuatro tiros Los trabajadores que tenemos Por eso lo digo Entonces me meto yo a pegarme contigo En un sitio donde tienes trabajadores No, tranquilo Estoy en la puerta Pero vamos a ir a otro sitio Te paso yo la ubicación Tranquilo, hombre No, no, si aquí no trabajaron mis chicos No, no, te veo bien pesadla Tranquilo, te paso yo la ubicación Pero tampoco me muerdo el tío Aquí enfrente viven Aquí enfrente viven Venga Me quiere meter en la boca el lobo Ahí, ahí, enfrente viven En eso Aquí viven ellos, ¿no? Y el tío ese, ¿quién era? Ese que estabais solos ¿Lo has visto? En la carretera No, no lo he visto La primera vez que adentro había Había un coche ¿Es su casa ahí a la derecha? Esa de ahí, la granja esa, ¿no? No, no, no Atrás, atrás Justo enfrente de la sobra Es que es literalmente justo enfrente ¿Dónde podemos ir? ¡Cromastique Studio! Gracias, guapetón Sí, ya que estamos aquí al lado Para que no vengan Si están ellos ahí Eh... ¿Dónde puede haber un sitio Por aquí, tranquilino? A que la sobra se está de aquí, ¿no? Bueno De eso ¿No? Venga, sí Ahí arriba hay un camino Que es que esto es muy cerca De casa Juan José Dime, dime Que yo soy un chico de palabra Te he dicho que vengas para aquí No, no, yo también la tengo Lo que no soy gilipollas tampoco Eh, te paso Te paso la ubicación Está al lado, tranquilo No, no, Juan José La última vez fuimos a tu ubicación Ahora me toca a mí ¿Quieres que me metas yo en la boca el lobo? A tu casa A pegarme Pero es que no es mi casa Es que tu casa está al lado Tu casa está al lado Te estoy diciendo No, no Te estoy diciendo Que no vayas a la parte de atrás La ubicación La ubicación Te la paso la ubicación No te preocupes Aquí está bien, ¿no? No lo veo más Lo que pasa es que, bueno, a ver Juan José, vamos a tenerlo claro Bien palabra o algo Vas a decir Para cuando eso Pea sacar el arma ¿Sabes? O a la que escuchéis un tiro O a la... Bueno, yo te veo sacar a tirarme Y le pego un tiro Según los veas todos juntos Le tiran la granada Pues entonces yo no me puedo pelear ¿Qué pelear? Que nos quieren matar Que nos quieren hacer una cerrona Pero cuando nos tengamos Y nos ponen así delante Yo no puedo tirar la granada Porque nos va a salir Nos queda adelante Según bajen del coche Ahí enfrente Listo Darse uno arriba ahí En los tejados y eso Con ese posición Mirar bien Eso es Vaya sitio este de mierda, niño Vaya sitio este de mierda Alejandro Tecaple Gracias para su guapetón Y para la clave Los Fernández Los Fernández Los Fernández Los Fernández Los Fernández Y pensé que me voy a ir aquí arriba ¿Eh? Tal y como me ha dicho Que se lo bajen Se las tiro Sí, sí, sí La tengo ya la mano, ¿eh? Sí, sí Ya, ya Yo ya lo que te van a ver Te van a ver Se meta con nosotros Tendrá problema Ole Ole Sí, eran tus problemas Como no vean derecha Como no vean una A mí he sacado los pantalones Es que tengo calor Si queréis me abajo de aquí, ¿eh? Los Tejanos me sentía un poco incómodo ¿Sabes? Me vienen por atrás Lo que sea Nos tasaban aquí, ¿eh? Ya, ya Me vienen por atrás Lo que sea Nos tasaban aquí mismo, ¿eh? Tengo que tener mil ojos Hostia, la ruina ahora, hermano Hostia, la ruina ahora, ¿eh? Sí, hay que subir uno ahí Hostia, la ruina ahora, ¿eh? Uf Claro, es que ante la duda Con el rol que nos han tirado O sea, a mí me encantaría ir a puñetazos, ¿vale? Pero el rol que nos han dicho De los Es que cuando iban a quedar justo con nosotros Nos Nos han dicho De que les han visto a todos Poniéndose chalecos Y cogiendo armas Entonces es como Claro, yo entiendo Y C De que me van a hacer la jugada, tío Y antes de que me maten a mí Les mato yo a ellos ¿Sabes? Claro Y si no es así Son cosas que pasan en rol Si en rol no me hubieran dicho No me hubieran hecho la llamada esa Yo me hubiera ido a puñetazos Y me hubiera comido la trampa Claro Estoy donde Donde esta cosa es redonda de cemento, ¿vale? Enfrente vuestro Donde sea Vale, colega, vale La copeta está cargada ya A ver si me da tiempo a usarla A ver si vienen, no vienen A ver qué es lo que pasa Estaban al lado, ¿eh? Literalmente al lado Muchos están tardando Estaban al lado Muchos están tardando, ¿eh? Pararán, 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 tarararán Buenas, Honjo Estamos al lado Muchos están tardando ustedes Sí, estamos Estamos mirando a ver si en verdad Que no habéis hecho nada extraño ¿Qué vamos a hacer extraño? Sí ¿Sí qué? Que huele un poquito mal, ¿sabes? Como entenderás Y huele mal Si yo te digo que vamos a quedar en esa zona Me dices que perfecto Y de golpe dices Hombre, y de repente me dicen Que ahí vives tú enfrente justo No voy a meterme en la boca del lobo A caer en una emboscada Tampoco soy gilipollas Usted entenderá que sigo vivo con mi edad Es por ser un hombre precavido Entre otras cosas Entenderá, ¿no? Vale Te explico una cosa Yo te había dicho que era un hombre de palabra Tú lo eres, ¿no? ¿Yo? Lo soy, claro ¿Es arma encima? ¿El arma? Por lo que pueda ocurrir, por supuesto No, te pregunto si tienes Mi gente sí Por lo que pueda ocurrir, claro Tú no ¿Eh? Scott ¿Me escuchas? Sí, ahora sí, Scott Juan José Dime Yo no te lo quería decir así Pero me da a mí que Nos vamos a tener que ver en las calles Porque como no quieres solucionarlo en mi casa Pues Vamos a tener que solucionar de otra manera Que así sea, Scott Venga ¿Quiénes son esos? ¿De la moto? No se sabe Nos bajan, nos bajan, nos bajan Nos bajan, nos bajan Nos veo, estáis en la montaña Sí, sí, sí ¡Uh! ¡Diparan, disparan a nosotros, eh! Listo Desde lejos no puedo hacer nada, ¿eh? Voy con la escopeta Desde lejos con la escopeta No hago nada Toma, toma tú la pistola No, no, no Me espero a que se acerquen No te preocupes Avanzan, avanzan, avanzan Vale, ahí están los nuestros Aquí están ellos ¡Dios! La que se va a ligar La escopeta no llega lejos, hermano No tome ni izquierda, ¿eh? Y aquí no puedo hacer nada Con la escopeta, hermano No puedo hacer absolutamente nada Con la escopeta, hermano Me cago en mi puta madre ¡Me siento inútil! ¡Me voy a comer, eh! ¡Me voy a comer! ¡No se van, se van! ¡Se van, se van! ¡Se van, vengo! Se van, pues vamos Antes de que llegue la pestaña Vamos a los coches Arrancamos Los espera a la derecha Monta, monta rápido Monta rápido ¡Rápido! ¿Dónde estás, bro? Venga, vamos La escopeta no puedo hacer nada aquí Eso no llega Se van, ¿no? Le seguimos Sí, sí, sí Le seguimos, ¿eh? ¿Qué tal, bomba? Estoy aquí, estoy aquí ¿Dónde estáis vosotros? ¿Estás ahí? ¿Estás en tierra O te metes en el coche? En tierra, en tierra Listo, vamos a buscarlos Por donde se han ido Por donde se han ido ¿Se han visto el coche? ¿Qué coche llevaba, no? Lo tengo yo, lo tengo yo Lo tengo yo Han ido por arriba directamente No sé ¿Por dónde? ¿Por aquí? Sí, por ahí Pero sí, sí Sigue por ahí Y hay que rodear el circuito Vamos, todos juntos Todos juntos ¡Dónde vas, coño! Os veo Buenas tardes Tiraba ellos con las motos, ¿no? Con cuidado Con cuidado No, el barrio no, ¿eh? ¡Vamos, familia! Podéis vosotros ¡No puedo! ¡Vamos, familia! ¡A otro, fuera! Tomas a la derecha 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 ¡Quedan dos, eh! ¡Quedan dos! ¡Quedan dos! ¡Fuera! ¡Quedan de atrás del coche! ¡Otro fuera, otro fuera! ¡Queda uno! ¡Vamos, familia! Se están yendo para abajo. Vale, no pueden. ¿Otro fuera? Fuera. ¡Ay! ¡Vamos, vuestros huevos, familia! ¡Vamos, vuestros huevos, familia! ¡Ya está, ya está! ¡Se acabó! ¡Vamos, vuestros huevos! Nos vamos, nos vamos. A tomar por culo. A tomar por culo tos. ¡Dejadla sin na! ¡Secos, que no quieran tiroteo! ¡Dejadlo sin na! ¡Secos, secos! ¡Secos! ¡Dios, la que manda en el hombro, su puta madre! Pero sí, pero rápido, eh. La clase de aquí ya. Venga. Enano, caché a este, enano. Engancha, engancha. Engancha al Roy, engancha al Roy. Engancha al Roy. Venga. Y montate en el coche y vámonos, venga. Venga, rápido. Rápido. Está aquí, está aquí. Venga, vámonos. Vámonos. ¡Comer mierda, perros! ¡Comer mierda, perros! Venga, enganchalo, enganchalo y vámonos. Venga, enganchalo, enganchalo, montalo en el coche y vámonos, venga. Rápido, escucho sirenas, ¡hostia! ¡Engachalo, Roy, vámonos! ¡Hostia puta! ¡Ey, venga, alguien aquí a coger a mi padre, que yo no puedo cogerlo! ¿Quién es el que está cateando, gilipollas? ¡Venga, coño! ¡Vámonos, venga! ¡Venga! ¡Dios! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Dios! Se tapa la herida, se... La poli, vale, aquí detrás. Hida con la... Vale. ¿Cuántos hay en el coche? ¡Oye, está bien! Aguanta. Fijarse, ¿cuántos coches somos? Somos dos coches, uno al fondo, nos sigue a nosotros, ¿vale? Vale, pues entonces, si es solamente un conductor, disparad a las ruedas, ¿vale? Los que estéis en el coche de atrás. O vosotros mismos, yo qué sé. De momento, tranquilo. ¿El coche de atrás dónde está? ¿Me está siguiendo bien la pestañina o no? Estoy perdiendo sangre. Sí, te está siguiendo bien. Vale. Vale, ¿dónde está el otro coche? ¿El otro coche dónde estáis? Estamos bien, estamos bien. Ya, estáis bien, pero nos sigue la policía. Hay que quitarse la pincha de la rueda. Es uno solo, de momento, eh. Ya, por eso. Ya. ¿Es un conductor? Parece. Por eso, es un conductor. Fuérale, dale, dale ya, dale ya. Dale ya, entonces. Dale ya, dale ya. Dale, hostia. No puedo, no puedo. Chaqui al lado, Roy, me lo voy a cargar. Me lo voy a cargar. Pues ponlo al lado, ponlo al lado, coño. Tenéis policía por ahí, tenéis policía. Venga. Agapito dispara. Al final, bien. A mí no me da tiempo ni a bajar del coche, hermano. No me han dado ni el chance de bajar del coche, tío. Me cago en la puta. Van dispara a matar en el vehículo, los cabrones. Y me los sé cruzar ahí de frente así como, hostia. ¿Qué tal aquí? Ahora, ahora. Baje, 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 baje. Vale, sí. Baje y apúntale la cabeza. Baje y apúntale la cabeza. Agapito, tienes que ser tú, ¿vale? Por donde hay vosotros. Vale, Agapito. Sí. ¿Qué pasa, gente? Baje y apúntale la cabeza. Disparale, dispara a las ruedas. Píchale, 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 píchale. Monta, 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 ya monta, ya monta, ya monta. Vámonos, vámonos. Venga. Venga. Venga, vámonos. Disparale, que no siga. Dispara a las ruedas. Me estoy desagrando, ¿eh? ¿Alguien puede decir algo? Dios. Está miñada, está miñada. Miguel Arruel, Miguel Arruel. Venga, vamos a su guardo, ¿no? Señores, estamos bajando ahora mismo, ruta 68. ¡Vale, bien! ¡Vamos, dirección, Sandy! ¡Vamos! ¡Dios, vos! ¡Qué guapo! ¿Porque llevó el coche azul? No, no sé. No, acabamos de pinchar la pelota. ¡No! ¡Es un militar! ¡Gilipollas, es un militar! ¡No! ¡Dios, un normal, es un día! ¡Izquierda, izquierda! ¡Dios! ¡Me estoy mareando, desgraciado! ¡No me subáis la tensión, que me desangro más rápido! ¡Me cago en vuestra estampa! ¡Oh! Señores, Sandy, vamos, estamos pasando la tienda de roma de Sandy, ¿vale? Esto lo hizo. Vamos al barrio, si queréis. ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! Aguanta, estás bien. Aguanta, aguanta. Roy, ¿cómo estás, hermano? ¡Háblame! ¡Oh! Brinde mucha sangre, ¿eh? Sabiendo de estar médico de aquí, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! Vale. ¡Oh! Esconder el coche en algún lado, robar un coche, venir con el coche robado, ¿vale? Vale. ¡Uf! Vente aquí a la derecha. ¡Ah! Vale. Venga, que no tengáis a nadie. Dejanos aquí. Dejanos aquí. Dejanos aquí y venir a recogernos con un coche o lo que sea, ¿vale? Aquí no es... Aquí no es... Aquí donde sea, digo, que nos dejan aquí irse y venir con un coche y nos recogéis. ¿Vale? Vale. ¡Ah! Me estoy desagrando, me estoy mareando, Lolo. No tardéis, Lolo, por vuestro padre, ¿vale? No tardéis, Lolo, no tardéis, Lolo, vámonos. ¡Ah! ¡Ah! No tardéis por vuestro padre. ¡Ah! No, no te preocupes, hermano, pero... Está bien, está bien. Está bien. Lo siento, Rui, lo siento, lo siento, Rui. Esa es culpa mía. No sabía que estaba en el frente. Lo he visto, me lo llevaba de sopetón. Es culpa mía, es culpa mía. ¿Has visto que no eres el único que hace las cosas mal? Yo también lo hago, hombre. No pasa nada. Otro más, más. Errores, errores aprendemos, Rui. Errores aprendemos, hombre. ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde está andando, Juan José? Estoy mareando el hombro, me estoy mareando. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! Matoski, gracias por la sub. ¿Por qué iba a tapar? Me he dicho que te apete, porque iba a tapar aquí, si aquí no hay nada. Me iba a tapar. ¿Sigue, Lolo? Lolo, dímelo rápido. No, a mí no, a mí no. A ver, escúchame, escúchame, joder, escúchame. Me habéis dejado el Audi ahí, y estaba la policía para allá de la… Eso, están allí, hay que salvarlo, hermano. No me puedo creer que hayan dejado el Audi al lado de donde estamos nosotros. No me lo puedo creer que sea tan subnormal, hermano. No me lo puedo creer que sean tan subnormales, hermano. No me puedo creer que hayan dejado el Audi al lado de donde estamos. No me lo puedo creer que sean tan subnormales. No me lo puedo creer, pero… De verdad que les falta un Herbora. No sé quién ha sido. Tienen pocas luces, hermano. De verdad, ¿eh? De verdad, ¿eh? Yo me río mucho con ellos, son los mejores. Pero les falta un poquito de inteligencia a algunas veces, ¿eh? De verdad, sí. Les falta decir… Vale, si yo dejo aquí un coche y la policía me está siguiendo y la policía está siguiendo ese coche, y yo lo dejo aquí, ¿qué van a hacer? Mirar por la zona. O sea, no… Eh, Isaac, envío ubicación. No razona. ¿Sabes lo que te quiero decir? La zona era de Sandy, hermano. Venga, voy. No, no, le falta razocinio. No picar día. Razocinio. Hay dos patrullas. ¿Dónde estás, Isaac? Que no te veo, joder. Sí, por arriba. Van a entrar a cogerlo. Somos muy pocos. No podemos hacer esto, hermano. No podemos. Vale, me bajo del coche y le apunto a la policía. Que no venga. Solo pido, por favor, que no… Venga, que no venga. Es el que me apoye, que me apoye. Ya, estos dos tirados. Abre el manetero. Está mirando el puesto. ¿Eso seguía? Espera que venga uno más. Estamos de camino, ¿eh? Tengo el culo más apretado que la tuerca un submarino, hermano. Están corriendo, están corriendo. Vamos rápido. Se llevan el coche, se van. ¡Se van! ¡Bieeeen! Se van, se van, se van. ¡Bieeeen! ¡Ahora no se van, se van, se van, se van, se van, se van! A ninguna cosa, ¿eh? Aún así son inútiles, bro, de verdad que no, no lo entiendo, ¿eh? ¡Vamos, vamos! No, vamos. Vamos. ¡Andriu! No hace para 21 meses. ¡Fua! Sí, el coche es de Roy, encima el coche está a su nombre. Se están marchando, se están marchando. Se están marchando, se están marchando, se están marchando, se están fría. Señores, no, se están marchando. Se van, se van, se van, se van, se van, se van. Un coche en cuatro y vamos a sacar al patrón y a Roy de ahí, venga. Ya, ya. Se vuelve la policía. ¿Están aquí? Hay un coche. Cúreme que me llevo uno. Sigo cagado, ¿eh? ¿Dónde está? Se acaba de marchar. Sigo cagado, ¿eh? Por donde se entra, hermano. Sigo cagado. Ya, pero se acaba de... Venga, llegando ya. Llegando ya. Capito, ¿quieres cojo un coche y llevarte a Juan C por tu muerto que está en medio de la calle? Por Dios. ¿Cómo cojo yo a Juan C, hermano? ¿Cómo cojo yo a Juan C? ¿Qué sigue aquí, tío? Napoli ha vuelto. Napoli ha vuelto. Napoli ha vuelto, se va. Madre mía, estoy cagado, hermano. Estoy cagado, estoy cagado, estoy cagado, tío. Estoy cagado, hermano. Estoy cagado. Estoy cagadísimo. Estoy cagadísimo, hermano, estoy cagadísimo. Vale, bien. Creo que todo bien, ¿eh? Creo que todo bien, chavales. Creo que todo bien. No, Capito lo está haciendo bien. No puede conmigo. Es un enano, claro. No tiene fuerza como para. Desventajas que tiene ser... Rolear bien la pez, claro. ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! ¡Bien! Sí, vámonos. ¡Puajo! Qué buena cosa, ¿eh? Que sangran, hermano. Lo han hecho todo bien. Es que la banda esta te da una de cal y tres de arena, hermano. ¿De dónde estás? Una de cal y tres de arena. Porque que le hagan todo bien. El tiroteo bien, bien, en tal uno, en tal rollo. Y que me dejen en la odia, al lado de los cuerpos que está buscando ese coche, toda la policía. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. ¡Pelopil! Gracias por el Prime, guapetón. Sí, en el norte, en el norte. ¡Fua! Vale, bien. Si sabes dónde es, ándame en la ubicación. Pa' ti, te envío, te envío. ¿Cuándo acabemos, Lolo? Ah, me tienen que llamar al hospital y todo el problema. Cuatro huecos, ¿eh? Tenemos dos huecos en el coche, ¿eh? Si no es por el ISA, creo que… Y el Agapito también creo que se ha sacado la polla, ¿eh? Yo es que de repente iba con el coche, tiré pa'lante y me he visto ahí en plan… Así es, tío, sí, yo. Mierda. No me hagas tiempo ni a bajar del coche, literalmente. No me hagas tiempo ni a bajar del coche. Deja de seguir en la carretera. Métete aquí debajo del puente, vente. Vente, derecha. No, derecha, vente, sígueme. Detrás tu ya estoy, ¿vale? Ya, tú lleves el 4x4, yo no, hermano. Pues ve tranquilito. Si eso revienta al coche, Lolo, revienta al coche que no es tuyo. Sí, sí, el Agapito es un fichaje también, ¿eh? Uy, Gaseo manda, hermano. Necesito que venga lo más rápido posible, ¿vale? Venga, va a su huevo. Vamos, coño. Venga, venga. Vamos, coño. Sabo, ¿quieres que vaya yo? Tapa stream. Aquí hay un médico ilegal. ¿Hay médico ilegal? ¿Aquí? Pues, tarde. 5 kilómetros, Agapito. Está más cerca tú. ¿Qué? A todo el mundo, señores. No lo sé. Vete tú, vete tú. Yo voy para el barrio. Aquí, aquí no. Aquí, aquí no. Aquí, aquí no, porque no veo ningún médico, ¿vale? Yo soy uno solo, nada más. No, aquí no es, aquí no es. No te preocupes. Vente. ¿Qué no se ven? ¿Es aquí esto o no? No, por eso. Vamos a esperar que tienen que llegar y nos dicen dónde. Ah, no, aquí no es. Hombre, si se manda a la ubicación, no perdemos el tipo de que venga, ¿sabes? Ya. Ya, no. Escúchame, el que sabe a la ubicación, que vaya allí, que mande la ubicación ya. Si no me da el tiempo, te puedo venir aquí y volver para allí, venga. Un minuto, un minuto, llegando. Venga, vamos, chavales. Ando, Isabel. Te siento, ¿me? Hay que tapar el stream para que la gente no haga metagaming y que lo vea a raíz de mi stream. Y a partir de mi stream, pues ya lo usé, ¿me entiende? Me había gustado contigo, este coche no tiene gasolina. Está para evitar metagaming, más que nada, porque el que no va a hacerlo hace igual, ¿no? Pero, para evitarlo. Vamos a ver con cuidado, lo saca del coche y tal, no sé cuánto. Por lo que atrás, con el tío. ¿No te notas muerto definitivamente? No, no hemos abierto tiquete CK, ni mucho menos, ¿qué va? ¿Qué va, qué va? Es un tiroteo, no todos los tiroteos son CK. Si esto continúa, o sea, si después de lo de hoy esto sigue continuando, ya habrá un punto en que sí que habrán CK por el medio, claro. Vale, tranquilo. Era día para la UCI, tete. Es que los cabrones se han olido que le íbamos a hacer una trampa a los hijos de puta. Se han olido, hermano. O sea, es que me querían meter en su barrio, bro, a pegarme de hostias. Cuando me dicen por teléfono de que me querían hacer el lío. Pues le queremos hacer el lío a nosotros, no sabían que le íbamos a hacer el lío, y de repente saben que le íbamos a hacer el lío. Porque nos vienen por atrás, por lo que sea. Ya, ya, colega, ya está. Se la huelen, dice, bueno, menos por la calle nos matamos. Y veíamos que de repente nos bajan por la montaña. Y ahí hemos iniciado el tiroteo. ¿Qué pasa? Estaban empezando a ir y cuando se han empezado a ir, se hemos seguido. De repente, he bajado la rampa y al bajar a la rampa, o sea, hemos subido la rampa y al subir la rampa lo hemos visto ahí de frente, yo y el… Yo y el este, y el rollo. Y ya no, pues, ni bajar del coche, hermano. No se ha dado chance ni a bajar del coche. Pero el barrio lo ha hecho de puta madre. O sea, se han sacado el pito, les han quitado todo para que no tengan para el siguiente tiroteo, en caso de que lo hubiera, para dejarlo secos, que a lo mejor tienen mucho más, ¿no? Pero vosotros sabéis que yo nunca soy de cachear, nunca. Pero en según qué momento, por ejemplo, ahí en la montaña y todo el rollo, pues sí. Porque la policía no te viene a venir, es un sitio donde no hay un entorno, y así, en caso de que quieran volver, no tienen tantas armas, y nos va a venir mejor para… No para beneficiar a nosotros, sino para jovernos a ellos. Entonces, guay. Que coman mierda. Guay. El gran A, no tengo ni puta idea. ¿Quedarás con la chica? No, ya no la que es, no. No tapes, tengo que tapar ahora. Tengo que tapar porque vamos al médico ilegal. Pero muy guay, eh, muy guay. La ha hecho muy bien la familia. La ha hecho muy bien. Es una descarga y una arena, ¿no? Hay los toreros. Los toros. Y hay los piscadores. Ahorita, torrente, sacamos un ratillo ahora, ¿verdad? Tengo nueva ropa con torrente. Le he puesto el uniforme de policía, ahora lo veréis. Ahora lo veréis. Sí, sí, sacamos a torrente hoy. ¿Qué pasó con Daniel? ¿Está vivo Daniel? ¿Lo hemos metido en el barrio con nosotros? Han comido mierda. Lo que pasa es que no sé dónde está el granás por aquí. No sé si ha venido con nosotros, no ha venido. Estamos a poco, ¿vale? Y mirando que no haya nadie por ahí. Tened cuidado, ¿vale? Agapito, ¿tú dónde estás? Tú tienes la ubicación también, ¿no? Voy un poco más atrás que ustedes. Perfecho, perfecho. Para cubrirlo. Daniel se saca la polla en el tiroteo. ¿El granás? No lo sé. El que creo que se saca el pito ha sido el agapito. Y el Isaac. Creo que los dos lo han hecho muy bien, creo. Menos más que hemos pensado rápido. Creo que sí. Mañana quedaremos con la China. Mañana quedaremos. El coche es el del Roy. Tiene que ir a comisaría ya. Está todo limpio, todo limpio. Está todo limpio. ¿Sí, no? Grande el agapito, grande. Bueno. ¿Te quieres? ¡Erco, guapetón! Gracias por el regalito. Fenómeno. Bendiciones. ¿Se vería una noticia perdida de sangre de alguno de estos? Sí. Juan José. Estaría perdiendo sangre por el hombro. Por la parte superior de este. Expire 0-3. No veas dónde está el médico ilegal, hermano. O sea, todavía ni hemos llegado. Está en Totana. ¿Qué pasa si nos atropellas con el coche? Que es VDM. No se puede, cabrón. A ver, se puede cuando no te queda otra alternativa que esa. Es decir, si lo tienes enfrente... Y no te queda de otra que arrancar, sí. Pero es la última alternativa. No puedes hacerlo intencionado. Intencionado si tienes otras alternativas. ¡Pagando ampliable! Para diciembre. Antes de que acabe el año. No sé cuándo. Antes de que acabe el año. ¡Aircop! Aircop es el policía, ¿no? ¡Ande, mi pana! ¡Bienvenido! Me habéis quitado unas pocas de pistolas, ¿eh? No lo sé, la verdad. No lo sé. Pero creo que han dicho que me han quitado una tech. ¿Qué más? ¿Qué es lo que digo? Más que el beneficio nuestro, que vamos bien de armas... Es para putearles a ellos. Para que no tengan para venir a por nosotros. Es decir, quitarles para que no vuelvan a venir. ¿Sabes? Para que no haya más enfrentamientos. Esa es nuestra idea, no de bustearnos. Hay que mantener la taza. Yo soy un hombre frío, calculador. Estas cosas. ¿A dónde está el médico? Dios mío. Así hemos estado, ¿eh? Gracias a ti han salido las cosas. Pero ¿dónde está la Virgen Santísima? Es que me han dicho que tape a tomar por culo. No me digáis... No me digáis... Que tape si estamos a 10 minutos. ¿Claro? El Rey quería meter una chavala. A una del pelo naranja creo que era, ¿no? Llegando, ¿vale, señores? Algo de eso. Venga, parece el perímetro limpio. Un coche así viejo de esos, de los no tan antiguos. Ah, ya sé dónde es. Ya sé dónde es. Ya sé dónde es. Estamos al lado. Estamos al lado. Estamos al lado. Ya estamos. Ya estamos casi. Tapa. ¿Y qué estoy haciendo, macanito? El chino se ve el juego, hijo mío. Macanito. Venga, venga. Nos guían, ¿vale? Sí, vení, vení. Venga. Ahora no voy por si acaso. No. No hace falta. ¿Y tu hermano ya no rolea? Ah, sí, claro. El esco sí, pero nos separamos. Hubo una separación ahí en la banda. Esto es muy guay ese rol, ¿eh? Muy guay, tío. Vale, hay una discusión. Esto es el rollo. Ahora como que somos medio... Nos llevamos medio bien, tal. Pero cada uno por su lado. ¿Están bien o qué? Está calmo, te teñan ten pelo así. No, 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 gilifollas. Ah. No es más que los negros, de hecho... Comen lo que coman. Pesan poco, ¿no? Muy buenas, muy buenas. ¿Estás ocupado por ahí o qué? Toma. Si en el año tapo no sé para qué tapo. Si todo el mundo sabe dónde es. Pero bueno. No pasa nada, ¿eh? Toma, cógelo. Venga, señores, rapidez, venga, velocidad, espabilamiento. Vamos, 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 vamos. Gracias, Isaac, gracias. No voy a estar durmiendo en la vida. Parece que no nos estemos desangrando. Me cago en 10. Lo siento por meter bulla, ¿eh? Pero... Cógelo ahí tu granada. ¡Me lo siento! Así me gusta y sal con actitud, coño. Cuídame a este hombre, ¿eh? Todo puntillo. Estoy mirando uno los coches, porfa. Cuida el pie. Que no haya nadie, ¿vale? Cúrame, por favor. El médico le diría... El médico le diría... Espérate. Aquí sí que puedo enseñarlo porque no sé dónde está. El médico le diría a sus acompañantes que el paciente se quedará en observación toda la noche. Como pueda, Roy, con tus huevos. Sleep. ¿Cómo se va a quedar aquí mi colega? De verdad que sí. No hay manera de que no. Haciendo deciros que tengo que hacerme cargo de este sujeto. Está perdiendo mucha sangre. Tengo que ponerle más sangre. Cuando esté bien, yo os llamo o directamente él os llamará. Tengo que asegurarle para que esté bien el paciente. Vale, Docho. Bien y seguro, Bacha, me está diciendo entonces, ¿no? Si os vais y me dejáis hacer nuestro trabajo, no habrá ningún problema. Venga, vámonos, señores. Cuídámelo, colega. Por supuesto. No tengas ningún tipo de duda. Y hasta aquí el roleíto de hoy con Juan José, chavales.